Radio H 20.05 arrancamos, Busto recortado aquí en Radio H con Silvio Cax, ¿cómo le va? Buenas noches, triste los programas de despedida anuales ¿Por qué? ¿Porque saliste de tercero? Ah, 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 ah No, todavía no, puedo salir cuarto ¿Cómo de calentito con un albergue transitorio? Todavía me queda esa chance, sí Bien, bien No, no por nada No, perdóname, perdóname Ya está, ya terminé tu momento Ah, sí Sergio Busten, ¿cómo le va? Bien, ¿quiere hablar de fútbol? Sí, sí, sí Después voy a hablar con vos Aténdelo, Sergio Aguante, aguante No, no, por una cosita Le arde mucho todavía, ¿no? No sé Lo tiene como una flor, como un tulipán lo tiene Buena señor Van a comprarnos a Pinola Penal, penal, Pinola, Pinola, penal Vamos a ver después Bien No se habla más de fútbol el día de hoy Ya está Sergio Busten Señores, arrancado su programa Mi nombre es Gustavo Paola Y presente al invitado, ¿quién es? Bueno Tenemos el gusto de tenerlo en el piso Al doctor Juan Ubeira Hombre que conozco hace aproximadamente 22 años más o menos Al cual he puteado en todos los idiomas Más sabidos y por haber Este, me voy a dar explicaciones por qué El doctor Ubeira El doctor Ubeira Juan José Ribelli Al comisario Juan José Ribelli Policía de la provincia de Buenos Aires Indicado como partícipe necesario en el atentado El doctor Ubeira Por supuestamente haber sido el que recibió Quienes recibieron Este, la camioneta que había armado Carlos Alberto Tellerlin Y el doctor Ubeira El doctor Ubeira tiene una manera muy particular de expresarse Es muy paisajista cuando se expresa Y algunas veces había tenido, costuvo ¿Paisajista? Sí Es muy ¿Cómo guitarría el señor? Nosotros decimos Cuando estamos con las alhajas Rococo Porque es muy particular Como él En su manera de expresarse Y había tenido ciertas definiciones Que a mí me pegaban en el medio del pecho Y decía ¿Qué pedazo de hijo de puta? El tiempo pasa Finalmente Nosotros éramos los equivocados No solamente el doctor Ubeira Sino todos aquellos que actuaron como Como abogados de los De los acusados Finalmente lograron demostrar Y por sobre todas las cosas Porque hubo un hombre que Que firmó un decreto Que determinó Que se descubriera finalmente Y que nosotros también abriéramos los ojos De que era toda una mentira Que fue Néstor Kirchner cuando permite Que Los agentes de la SIDE puedan declarar Levantándoles el secreto del sumario Ahí se develó Toda la mentira La cual inclusive hasta ese momento Nos costaba mucho crear Pero bueno Hoy está sentado En la banca A nuestras espaldas En el juicio que se está llevando adelante Por el pago ilegal De 400 mil dólares pesos A Carlos Alberto Tegerdini Por el encubrimiento En la investigación Del atentado a la AMIA Representando a Juan José Rivelli Y ahora sí Al resto de los policías Y ahora el resto de los policías Así que bienvenido Muchas gracias No, gracias por la invitación Muy amables Van a ser dos horas Le prometo Imperdibles Bueno Que Nosotros No nos vamos a hablar Nosotros tres Ya lo presenté Ya está Sí, ya te puedo decir Pero qué lujo Corto pero bueno Tiene unas causas interesantes Sí, yo En realidad Mi interés era Vamos a hablar de AMIA Pero acá hablamos mucho de AMIA Él tiene una visión muy particular Que quiero que la conozcan también De lo que fue la causa AMIA Y lo que es la causa AMIA Pero él representa A Oscar Tomás Que ese Era el director ejecutivo Del Del ente binacional De Yacyretá En la construcción de la limbeza Y de todo lo que es posadas Y encarnación Este Y está detenido Es uno de los presos políticos Y La verdad que mi intención Para invitarlo Que lo propuse Era para hablar de eso También es abogado del ASCAR No sé si lo conocen El ASCAR De la Rosadita De la Rosadita De acuerdo La ruta del dinero K El que Gente que contaba plata En una financiera Claro Exactamente Ni más ni menos Y también bueno Abogado de Juan José Rivera Y los demás Policías En la causa AMIA Así que ¿Quién es Oscar Tomás? ¿Vos lo conocías Oscar Tomás de antes? No La verdad es que no Lo que pasa que Para hablar de Oscar Tomás Voy a hacer una Pequeña introducción Que es que Casualmente Porque es fruto de la casualidad Yo fui abogado El único creyente Que hubo en Yacyretat Durante los años 90 Que todavía vive Y se llama Antonio Casabona Él fue el denunciante En la que ustedes conocen Porque toda la gente Conoce La audiencia Conoce como El monumento a la corrupción Bueno Bueno Esa causa Tuvo trámite Durante muchos años Hace tres jueces Blondi, Liporachi Y ahora está Rafecas Y esa causa Este Levanté Cuatro Sobreseimientos Porque no Encontraban Delito Y lo que es peor No encontraban A los delincuentes Y este Nosotros creyábamos En aquel momento Señalando que era Una integración Este Asociativa Ilícita Que conformaba El padre de Macri Macri Era Sedeco Sedeco Sudamericana Este Impregilo Este Bueno Era ese Ese formato Y allí Claramente Lo que se discutía Era sobre el precio Y fundamentalmente Obra cartelizada Bueno Finalmente El señor Casabona Este Después de levantar Los sobreseimientos Y no obtener mayores resultados Me echó Porque decía Que yo era un fenómeno Pero realmente No pasaba nada Y me echó Y tenía razón Para mí era una causa Para él era su vida Porque él fue el que Determinó los mayores costos De esa cireta Bueno La vida hizo que De alguna manera Me cayera Oscar Tomás Como cliente Y Oscar Tomás Es Yo creo Me animo a decir Que es uno de los Cuatro o cinco urbanistas Más importantes Que tiene el mundo No la No la Argentina Ni Sudamérica Y este hombre Que primero de todo Trabajó Y puso en valor Las cataratas Las misiones jesuísticas Luego Es convocado Por el gobierno De Kirchner Para ver si enderezaba De una vez por todas El problema de esa cireta Lo que es bueno Que la audiencia Conozca Que es que Al momento En que Tomás Se hace cargo De esa cireta Que es en el 2003 Esa cireta Estaba literalmente Abandonada O sea Menem En algún momento Terminaba Dijo Esto era Monumento a la corrupción A mí no me interesa Absolutamente nada De la rueda Por supuesto Menos que menos Y prácticamente Se encontró La represa En estado De abandono Este Generaba Prácticamente Un tercio De la energía Que hoy Yacyretá Produce Y el planteo De Néstor Kirchner Es hacer un acuerdo Con el que en ese momento Era el presidente De Paraguay Que era Duarte Frutos Blindar Definitivamente Yacyretá Para que no hubiera Ninguna metida De mano en la lata Directamente Se liquidaban Y se siguen liquidando Hasta el día de hoy De tesorería A tesorería O sea De la tesorería argentina A la tesorería paraguaya Cumplí con los contratos Que ya estaban empeñados Y poner En puesta en valor Yacyretá Al máximo de su potencia Bueno El señor Tomás Que es el que está Durmiendo ahora En la cárcel Es el que eleva La cota de Yacyretá De 76 a 83 metros Para que la gente entienda Levantó 7 metros La altura De la construcción Y de lo que significa El funcionamiento Del río Paraná Con lo cual Ahora La represa Está al 100% De su valor Que era lo proyectado Pero eso provocó Una inundación Enorme Sobre todo Del lado paraguayo Porque el río Paraná Declina hacia el lado Del Paraguay Por eso la represa Si bien es binacional Está anclada Totalmente En el lado paraguayo Porque de ese lugar El río Toma mayor velocidad Claro Entonces Este El señor Tomás Se encontró Con un pequeño problema Que había que reubicar 80 mil familias A lo cual le hicieron Casas Entre Paraguay Y Argentina Encarnación Encarnación Y Posadas O sea De los dos lados Hubo que volver A recolocar gente Y bueno Se hicieron hospitales Escuelas Barrios completos Y que se yo Todo eso Lo dirigió Tomás Y se pasó Tuvo que construir Un edificio Nada más Que para hacer Un arbitraje Con todos los intendentes De los pueblos Porque el quilombo Había tomado Dimensiones Tremenda La gente No recuerda Pero cortaban El puente De Posadas Encarnación Había bloqueos De rutas Bueno Era realmente Un caos Bueno Finalmente Reorganiza Todo eso Y para terminar De rematarla Hace 100 kilómetros De Costanera Que son exactamente Iguales a los que tenemos En Puerto Madero Pero multiplicado Por 100 kilómetros De los dos lados Con lo cual Un poco más allá De la represa Hasta Candelaria Hasta Candelaria Con lo cual La ciudad de Posadas Se transformó Porque el pobre río Vivía a las orillas Del río La miseria La miseria La miseria Terrible Hoy es exactamente Al revés Porque hoy Todos los centros De recreación Están a las orillas Del río Posadas se revalorizó Encarnación Lo mismo Y de hecho Es ambódromo En el lado paraguayo Los casamientos Se hacen En la Costanera O sea La gente va A casarse A la Costanera A ver si nos entendemos Es hermosa La Costanera Es hermosa De verdad Entonces Tomás Que hizo Robó una gallina Un pollo Ahí viene Ahí viene Porque No Pero lo que está contando La verdad Me estoy desayunando Está buenísimo Claro Estoy esperando el monumento A Tomás Y ver cuando Se roba la gallina Va a llegar Va a llegar Es lo que Es lo que los Es lo que los Misioneros se preguntan Porque es Digamos Su héroe vivo Entonces Y del lado paraguayo Es un prócer Claro Del lado paraguayo Es un prócer Del lado paraguayo Y aparte Hay que ir a verlo Porque yo fui a Encarnación Para ver Si lo que me contaban Era como Que es del otro lado Y yo te diría Y yo te diría Que hasta Si vos me preguntás Entre las dos Creo que hasta Es un poquito mejor Del lado paraguayo Que del lado Argentino Bueno ¿Qué es lo que pasó Con Tomás? Tomás estuvo al frente Del tema 12 años Tomó la represa Con una gestación De 450 millones de dólares Y se la entregó A quien Se la dio Que era Esquiabón El actual presidente Del PRO Y senador nacional Él se la entregó Y él se la entregó Con el doble de su valor 970 millones de dólares De gestación Con lo cual El circuito de Yacireta Hace un aporte Del 15% De la energía total De la República Argentina Entonces Usted dice Bueno Pero tenemos luz Finalmente Gracias al emprendimiento De Tomás Tomás era un tipo sano Y terminó totalmente enfermo Después de 12 años Al frente de semejante monstruo Para ponerlo de pie No quiero contar Porque voy a ser muy largo En el tema De cómo es que Tuvo que hacerse Para volver a poner En funcionamiento Las turbinas Porque cuando se elevó La cota No estaba previsto Entonces sembraban Las turbinas Fue todo un problema Muy largo Que no es largo de explicar Y no tiene Digamos No tiene mayor interés Para la audiencia Pero lo que sí es importante Es que en los cuadernos De Centeno Aparece Oscar Tomás Reunido en 17 oportunidades Con el secretario De obras públicas De ese momento Que era el señor Ingeniero Barata Y allí Centeno Dice que en 17 oportunidades Se reúnen Y en una de esas 3 o 4 oportunidades Trafican una determinada Cantidad de dinero Que hablan aproximadamente Que son 575 mil dólares Bueno Cuando yo le pregunto a Tomás Dice Yo jamás en mi vida Recibí un centavo de nadie Primero de todo Porque Las dos únicas fuentes De dinero Eran O la sacaba O la sacaba de Yacyretá O me la daban Los empresarios Contratistas de la obra pública O sea De esa cirugía está Es literalmente imposible Porque no existe la posibilidad De manejar dinero Sencillamente porque Sí Lo controlan de los lados No Por el manejo Y aparte el tema administrativo Porque funciona todo por CBU Por funcionar Sí, por eso digo El sistema de control Encima estatal Todo bancarizado Sí, pero aparte Es muy difícil Chorear El Estado mismo No, y aparte Esto es más complicado todavía Porque esto no es El Estado argentino Claro Esto es un organismo internacional Que es controlado Por dos lados Bueno Le aprobaron Los 12 balances Se la entregó A Schiavoni Que es de quien La recibió Hace 3 años Que está el gobierno Del PRO Jamás en la vida Le reclamaron 10 centavos Pero lo más interesante Es que Supuestamente Los empresarios Con los que tenía La relación Que era IEXA Cartelones Supercemento Y que se yo Han declarado Todos Y jamás Ninguno de ellos Hizo mención A que a Tomás Le habían dado 20 centavos O sea que Ni que le pidió 20 centavos Ni que le pidió 20 centavos Ni que se le dieron Es más El juez En el auto de procesamiento Hace mención A unas declaraciones De El CEO De Ya me va a salir De Pescarmona Enrique Pescarmona Que dice que Tomás Mientras tenían Un tema concreto Que era Ñacuá Que es una represa Que está Río arriba En el río Paraná Hablaba con ellos Cuando ese proyecto Se desactivó Que se hizo Por una denuncia De Elisa Garrió Este El ingeniero El arquitecto El arquitecto Tomás Nunca más Le volvió a hablar Entonces Eso lo pone Como un elemento De cargo O sea que Supuestamente Él hablaba Cuando tenía que hablar Con las personas Con las que tenía interés Si hay un elemento De descargo Sería ese Bueno Eso figura En el auto de procesamiento Lo embargaron Por 100 millones De dólares Y el señor Tomás Duerme En la cárcel De Marcos Paz Y Aquellos Que de alguna manera Durante El 76 Está la fecha Se enriquecieron Con la obra prevendaria Y la cartelización De obra Y la madre Que lo parió Es el presidente De la república Su papá Y ahora El juez Boradillo Se dio cuenta Que para compensar Igual que la Molina Cuando te cobrabas Penal Después te la cobramos Terminamos hablando De fútbol Dale Y este Ahora compensa Con el asunto este De llamar Ridículamente Al padre de Macri Que él sabe Al igual que yo Y que todo el mundo De que el pobre hombre Este No está en sus facultades Y en segundo lugar Como viejo esquema penal Van a descargar Todos en el viejo de Macri Como el cordero de Dios Que quita los pecados del mundo No sé que es lo que va a pasar Con Roca Este Me parece que es todo Una enorme irresponsabilidad Porque si mañana Roca levanta la notebook Y se va de la Argentina Deja 35 mil personas En la calle Entonces A mí me parece Que más allá Digamos De cualquier opinión personal Sobre lo que está pasando En los cuadernos Me parece que hay Una gran mano De la embajada De los Estados Unidos Detrás de todo esto Que no es la primera vez Que pasa Ni va a ser la última Están reemplazando Una burguesía Por la otra De hecho Por ejemplo En la provincia De San Luis Cartelones Que tenía una obra Que es la que une Mendoza con San Luis Que es la ruta Ya tiene una sociedad Norteamericana Porque obviamente Le quitaron el crédito De los bancos O sea que El funcionamiento De todo esto Es una cosa Que realmente Me preocupa Y mucho Ahora a muchos Yo quiero Con esto termino El afán Era matar a Cristina Que era la bacteria En el laboratorio Y les creció Juracex Park Pero quiero volver Un poquito A la obra De Oscar Thomas Oscar Thomas Lo hablo porque Lo conozco Por la obra Porque la he visitado Porque he ido Muchas veces a misiones Terminaba Terminó Es decir Cuando cumple Y deja de ejercer En el directorio Del Ente Binacional En Candelaria ¿Avanzó la obra A partir Si es que tenés Alguna data Es decir Desde que Esquiabones Se hace cargo No No se hizo más nada No Es el mantenimiento De la obra Nada más Nada más ¿En mi estado de salud O sigo sin entender Cuando robó la gallina Vuelvo a insistir Y va a estar Perdón Va a estar preso Hasta que junte Los 100 millones de dólares Por ahí es eso Tampoco Pero lo cierto es que Si vos dejabas Que Oscar Thomas Siga A cargo Del Ente Binacional Candelaria Ya sería historia Porque ya La costanera Seguramente Seguiría No, no Porque él tenía Proyectado Otra provincia Yo les puedo asegurar Que uno entra Si viene Con todo respeto A la provincia De Corrientes Pero uno va en auto Y vos sabés Cuando entraste A Misiones Pero es fundamental Comparar Corrientes Con Misiones Es fundamental Porque ahí está La matriz De los proyectos De provincia De Nación Exacto Justamente ¿Quién habla Gustavo? No sé Entró por la ventana Un peronista clásico Mi amigo El amigo del pueblo Digamos Claudio Poz Claudio Poz Lo sacó en vivo Y hizo coéquiper ¿Quién es el guardaespaldas Detrajo? Leandro Carré Claudio Poz Se inaugura Este sábado que viene Ahora vamos a hablar de eso Claudio Poz Siempre va a tirar chivos ¿Viste? No vino solo Vino con un guardaespaldas Es el director De la serie Que se está proyectando Que ahora también Está en Canal 22 El REN Que trata Sobre Julio De Vido Y que también va a estar acá Que también va a estar acá También va a estar acá En Radio H Y lo vamos a pasar Extraordinario Con una cosa muy curiosa Tenía la autorización Del tribunal Este Para ingresar Y poder Este Hacer una Un video Es decir Una afirmación Con Julio De Vido Que es El corazón De De esos Seis Este documentales Esos seis Este Capítulos Y No le permitieron entrar Es decir Tenía la autorización Pero no se pudo entrar Mentira No, 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 no Dice conmigo ¿Cuántas personas te comiste? Doce No pasa nada Y lo conoció Julio De Vido Entrando por la ventana Entrando por la ventana El único país Que no te dejan entrar a cárcel Una cosa Viste Una especie Yo la llamo Anarquía Oligárquico Neoliberal Porque te llevan A un punto De anarquía total Lo que pasa en Argentina El doctor Es un entendido De cuestiones jurídicas Yo no Pero Lo que pasa Con cada cosa Que sucede En la Argentina Terminás viendo Videos en la red Se caen a trompar En los trenes De repente No uno Montón de videos Se caen a trompar En los trenes Represión 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 Pero a quien reprimieron No se Iban los colectivos De cualquier club De la Argentina Y los caen a trompar Feteja River Te caen a trompar Feteja Boca Te caen a trompar Bueno Es una cosa Igual que festeje Boca No he visto Activamente Volvimos No cobran Bueno señor ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte Nos ordenamos Nos ordenamos un poco Existe la anarquía Dejamos esta pregunta ¿Puede existir una anarquía Oligar Oligar Acá no Le estoy poniendo A orden Le estoy poniendo A orden A programa Acá no existe El señor parece Que no se dio cuenta No, no se dio cuenta De algo que es Elemental En todo esto Él terminó Su programa Que iba de 7 a 9 de la mañana Hace más o menos Un mes Lo quiso renovar Nunca le entrevisté al doctor Entonces es la oportunidad Que tengo de poder Ahora va a tener Unón y media por delante Donde solamente Lo va a entrevistar usted Es más fachero Que Rusconi Yo no lo conocía No lo podría haber puesto En la serie Es más atlético Te comentó Rusconi Que hizo con los pasajes Viene a la introducción El sábado 20 y 26 Ya volvemos aquí En Radio H En Busta y Recortado Radio H En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cornisa Vos sos el empujón Bueno, estamos de vuelta En Busta y Recortado Estamos con el doctor José Ugeira Y otro invitado El negro pose Se ríe el doctor ¿Por qué se ríe? ¿Por el nombre del programa? ¿Por qué se ríe? ¿Le causa gracia El nombre del programa? Y yo soy Extracción Católica Pero tengo hecho El gris también O sea, puede ser Ugeira Recortado Y se va a ver El programa No cambiaría ¿Vos decís que te quiere Sacar la conducción Del programa el doctor? No, no vendría Recortado Porque habla tanto también Sabés porque Lo traigo Puede ser el último programa Es todo tuyo José Es todo tuyo Acá te lo traigo Con un moñito Te vas a tener que hacer cargo Con el que está ahora Preparando el mate Amargo Estaban hablando recién Y nombraron Hicieron Nombraron un personaje A ver quién Esquiabone Esquiabone, sí Senador Esquiabone Presidente del PRO Presidente nacional del PRO Y un hombre De lo que podríamos llamar Un oscuro del PRO Un monje negro del PRO Uno de los fundadores Una columna importante En el PRO Allá en Misiones Junto con Ramón Puerta A mí, ahí está Bueno, esa gente A mí me tocó Pero Macri era diputado Por el Claro Por Misiones No, era importante Porque Macri dijo Voy a mudar mi dirección Creo que no verá Claro Porque le voy a dar apoyo A mi amigo Ramón Puerta Entonces cuando yo Estaba allá Tratando de traerme Los dos jueces Engrillados Para que vengan a declarar Por las escuchas Entonces me dijeron Pero usted sabe que esto Le digo, sí Pero parece que Hay votos calificados En Misiones o algo Se muda por un voto Para darle un voto A su amigo Ni que valiera un millón El voto de Macri El valigero O viene a buscar la platita Que se la lleva en la valija Perdón que metame Un poco de política En el tema Eso es para recordarnos Que Macri No es un producto Del marketing Únicamente si se quiere Si no es una construcción política Del enemigo De lo peor De la Argentina Pero una construcción política Ahí empezó el derrotero Lo que hoy es Cambiemos La construcción política Pero también habría que investigar Yo en el 2013 Me tocó hacer una película Sobre trata de personas 2013 Que la estrenamos en el 2014 Una película Sobre trata de personas Y la segunda parte De esta película Fue sobre trata de personas Con fines de explotación laboral ¿A dónde fui? A Misiones Y ahí cuando escarbás Un poquito Encontrás todas las relaciones Que hay de trabajo Bueno Ramón Puerta Es impresionante En sus empresas La cantidad de trabajo Esclavo que hay Pero al toque Me encontré Rápidamente Que está en Youtube Después paso Si querés El link Un ex intendente Que me tocó entrevistar Que me contó Cómo eran Los acuerdos que hacía Ramón Puerta Con Mauricio Macri Para que hicieran La obra pública De las intendencias ¿Cómo se llama? Cuando se dice Hacer veredas Más o menos Sí La canaleta Y el Sí, sí La comuneta Pero es muy interesante Está en Youtube El reportaje Del ex intendente Que él dice Nosotros habíamos aprobado Ya a una empresa La licitación de una empresa Y vino Ramón Puerta Nos dijo Muchachos Esa empresa No va más Bala de este chico ¿Quién era este chico? El presidente del club De la república No solamente eso Sino que La fuerza que tenía Ramón Puerta En ese momento Con Esquiabone Por eso Nombro a Esquiabone Como un personaje Y va acompañado Siempre de Esquiabone Hacen votar A cuenta Él mismo Ex intendente En cámara Está en Youtube Está en la película Este Vuelven a Reunirse El consejo Deliberante Y votan Ponele Costaba 80 pesos El cordón Cuneta Con la otra empresa Con Macri Contaba 120 ¿Si? Y que le prometían A ellos El 10% Del sobreprecio Quedan para ustedes Muchachos Y yo le pregunté Azorado estaba Porque no podía creer Que un ex intendente Yo no lo conocía Lo conocía Y en Misiones Este Me estuviera contando Eso a cámara Pero y ustedes Aceptaron eso ¿Cómo fue? Y bueno Si Lo que dijimos es Lo nuestro Queda para el municipio No se puede sacar Del municipio Esa fue nuestra Honorable Honorable Y te hago Una pregunta Antes de volver a Esta es la banda Que nos gobierna hoy Una pregunta Muy sencilla ¿Pudiste averiguar Si hicieron Los cordón Cuneta O se llevaron O se llevaron La guita Como las cloacas En Morón No Lo que me dijo Es que se efectuaron Hasta un 60% De lo que decía La licitación Pero se pagó El 100% No tenga dudas Me dice Un amigo Común que tenemos El 10 era llevar La teca La contaban En efectivo Estamos hablando De Mauricio Magri A ver Porque me hizo reflexionar No, no De recordar Siempre Que del 76 A la fecha ¿Cuántas empresas Tenía la familia Macri Cuando subió El gobierno El proceso militar Empezó con 7 Termina con 47 O sea Por eso Es que en última instancia Seguimos hablando De la dictadura Civil y militar Yo pregunto lo siguiente O sea ¿Sorprende Que él haya mudado Su localía A Formosa Cuando dijo Misiones Misiones Perdón Cuando dijo Cuando termine de gobernar Se va a ir del país Sí Aparte Digamos Hay que decir Hay que solidarizarse Con los hermanos italianos Que dijo Que va a ir A dar clases A Italia Lo cual es una locura total Macri dando clases En Italia Es como declararle La guerra a Italia ¿No? Una situación Volvemos Bueno Volvemos Volvemos un poquito Volvemos un poquito La causa De los De las fotos De la fotocopia De los cuadernos ¿No? Porque más o menos Es así ¿No? No Más o menos no Es así La foto De la fotocopia De los cuadernos Más allá de que Oscar Tomás Y tantos otros Están detenidos Es decir Cuando vos Lees la causa Lo que podés leer la causa Porque no tenés Toda la lectura posible ¿No? Porque hay ciertas Partes Como que Bonadio no la entrega Por ejemplo La afirmación De los arrepentidos Todavía no la vieron Es una variante Galeano 2 Galeano Nuevamente explico Juan José Galeano El juez Separado Y hoy juzgado Por el encubrimiento En cubrir El atentado Al AMIO Y el pago de legal De los 400 mil dólares Peso Voy a cerrar Todo esto Es decir Que Que no se ajusta Derecho En donde los arrepentidos Aparentemente Por lo menos Si lo firmaron Ustedes no tienen El acceso No Ya la cámara Acaba No Ya la cámara Acaba de decir Que O sea Por lo menos Lo que se intuye Que va a decir Es que Aunque no estén Las grabaciones Aunque no estén Las afirmaciones Las declaraciones De las personas Que se arrepintieron Que son válidas Lo que pasa Que yo creo Que cuando llegue El momento del juicio oral Y esto llegue Un fallo Definitivo Va a haber un gran problema Porque la ley No es disponible O sea Ni siquiera los jueces Pueden disponer de la ley O sea Uno de los puntos Taxativos De Arrepentidos Creo que es El artículo 5 O 6 No me acuerdo Exacto Exige Como elemento Decisivo La afirmación Para que el juez Del tribunal oral Pueda confrontar El día de mañana A la persona Que se arrepintió Con lo que va a decir Supuestamente Entra en el debate Que a lo mejor Pasa uno Dos o tres años Entonces no es disponible Por el juez de cámara Decir Y bueno Esto no es nulo Porque a mi se me ocurre Entonces Lo que nosotros estamos viendo O sea Yo por lo menos Lo que estoy viendo Que se está generando No solamente En el ámbito nacional Sino internacional Me acabo de hacer Una entrevista Esta semana A Televisión Española O sea Mandaron un grupo De cámaras Con cinco personas Desde España Porque obviamente AUSA Las empresas Hay muchos intereses De España Acá en la República Argentina Y todo esto genera conmoción Porque No hay seguridad jurídica Por un lado Y aparte el capitalismo Necesita Como las aves Por lo menos Tener algún lugar Donde recalar Y parar Y bueno La mínima instancia De seguridad No la tenés Porque si son capaces De llevar ese puesto A roca De la forma Que se lo están llevando Hay muchos Que dicen seriamente Bueno Esto es un descalabro Nosotros acá No podemos estar Yo la verdad Es que De la causa De los cuadernos Un hecho Que está generando O sea Digamos Recién empieza Y seguramente Va a terminar Con consecuencias impensables Con respecto a todo esto Y aparte Yo creo Que tanto Bonadio Me abstengo De hablar de más Pero Bonadio Responde claramente A los intereses De la embajada De la embajada No de Macri No, no, no De la embajada Cuando decís Consecuencias impensables ¿A qué te referís? A ver Y las consecuencias impensables Es que Primero de todo Los papeles Aguantan cualquier cosa Vos mientras no tenés gente detenida Podés escribir Podés no escribir Hubo el famoso recurso De arrancatoria En la corte En la corte De Menem Pueden pasar muchas cosas Ahora cuando tenés gente en cana Las cosas se complican Si llegan a tener un muerto En la cárcel Porque hay gente Que no está bien En el estado de salud En el caso de Oscar Tomas Que no está bien Julio De Vido Por ejemplo Que yo sepa Es una persona insulina Dependiente Son tipos grandes El estrés de la cárcel Es fatal Porque te aumenta Cualquier probabilidad De enfermedad Yo espero que no pase nada Ahora Si llega a pasar Con una causa Donde lo que vos tenés Son las fotos De las fotocopias De unos cuadernos Que fueron destruidos Y que el autor De esos cuadernos Supuestamente No le dio autorización Al depositario Al que le entregó Los cuadernos Para que el señor Cabot Le sacara la fotografía Y esto el día de mañana Se debata ampliamente Porque ahora está todo En la oscuridad De la instrucción Pero cuando esto Tome estado público Y esto se debata En un juicio oral Vos sabés que las consecuencias Son pensadas Las vivimos nosotros Yo creo que las consecuencias Van a ser impensadas Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Qué problema? Para no irme de esto Es muy cortito Vos como abogado Como tantos otros abogados ¿Cómo vos podés Llevar adelante Tu misión Tu trabajo Cuando el juez No se ajusta a derecho Y cuando Lo que es mucho más grave aún Los tribunales de alzada O la cámara Federal O la cámara de casación Convalidan Lo que No está De acuerdo a derecho Bueno Separemos Vamos por partes Vamos a empezar a separar Porque si no Digamos la audiencia Se confunde Yo no soy Los abogados Que van a la televisión Y dicen que Como la digo Es un sinvergüenza No, vos dijiste que era un sicario No, yo lo escribí Se lo escribí ahora En la apelación Le dije claramente Que era una vergüenza Para la justicia Y para la república Le dije que me había mentido En la causa AMIA Que yo lo había apartado De la causa AMIA Y que da casualidad Que el diputado Kunkel Y la diputada Diana Conti Le dieron el acuerdo necesario Para seguir manteniéndolo Como juez Entonces yo en el legato Ahora de AMIA En el juicio nuestro Dije que Como decía Si, aunque Roma Tendría que prepararse Para una gran cosecha De traidores Viendo concretamente Los obsecuentes Que hoy se plantan Entonces Esto es lo que nosotros Tenemos detrás de Bonadio Entonces un tipo Que es capaz de mentir En una causa AMIA O una parte Vos pues imaginate Que es lo que no puede llegar A ser en esta causa De los cuadernos Entonces lo que hay que hacer Es lo que hice yo Y lo que tendrían que hacer Todos los abogados Yo lo acabo de denunciar En la causa Por Oscar Tomas Y Oscar Tomas Se constituyó como querellante Por prevaricato Y privación ilegítima De la libertad Y a lo mejor Va a funcionar ahora No mañana No pasado No traspasado Pero vos viste Como funciona esto Un día Se dan vuelta los papeles Y resulta Que yo lo voy a ver Pasar a Bonadio Con las esposas puestas Oye para tanto Vos decís Que Bonadio Puede llegar a un preso En otro momento Determinado De la historia argentina No tengo ninguna duda Porque en este caso particular Vos estás teniendo Y ojo con la cámara Con lo que va a ser la cámara Porque la cámara La cámara Tiene una responsabilidad enorme En el fallo Que va a emitir Creo que mañana O pasado Porque realmente Si se convalida Todo esto que se está haciendo Corren un enorme riesgo De convalidar Son cómplices Entonces No sé si son cómplices Pero por lo menos Tienen que mirar muy bien Las lecturas que van a hacer Porque hay gente detenida Entonces Con el tema de la detención No se jode Y esto es bueno Que la gente lo sepa Es bueno que la audiencia Lo sepa Yo la verdad Es que no sé Si debido Es bueno o es malo Pero lo que estoy Absolutamente seguro Es que este señor Tendría que tener Todas las posibilidades En libertad De poder defenderse Yo no sé si Báez Es bueno o es malo Pero yo creo que Báez Tendría que estar en libertad Y poder defenderse Como se defiende todo el mundo Y después bueno Si el día de mañana En un juicio justo Imparcial Con todas las posibilidades De defensa Y una cantidad de cosas El tipo tiene que salir Y si lo tiene que condenar Que lo condenen Yo me opuse A la detención De Galeano De Mullen y Barbacha En la cámara Diciéndole Que yo no quería El mismo trato Que ellos le habían dado A Rivelli Y que ellos tenían Todo el derecho del mundo A defenderse en libertad Y ojo que pegaron En el palo Porque fue dos a uno Que salió Sí, fue dos a uno Y dos a uno Y nosotros Por lo menos En forma personal Después de haber vivido Y tenido en Cana Ocho años y medio A Rivelli y compañía Dije Nunca más Nunca más Voy a permitir Que ocurra una cosa igual Más allá Que Juan me dijo Juan José Rivelli Me dijo Bueno fuiste responsable Fue Mullen, Barbacha No, seguro Pero a mí cuando me preguntaban Yo decía Están bien en Cana El hermano de Rivelli Se pegó un tiro Se pegó un tiro Sí Y eso es lo que me dijo Juan José Rivelli Que nunca jamás Le va a perdonar a Galeano Mi hermano terminó Deprimido absolutamente Sin laburo Porque aparte Primero había perdido laburo Lo destrozaron Y se terminó pegando Un corchazo Ahora Qué problema ¿No? Porque Que tienen de acá Para adelante Bonadir y compañía Digamos Con estas causas ¿No? Porque Aparentemente Tanto de Digamos Del lado de En los cuadernos Obviamente La familia Macri Está implicada Pero Los funcionarios Aparentemente No por Las cuestiones Que se están Transuntando ¿No? O sea Que están metidos Por una cuestión política Más que Por pruebas Entonces ¿Qué va? O sea Lo que a mí Me llama la atención Es ¿Cómo se va a resolver esto? Digamos En la justicia Si llega a ganar Si llega o no a ganar Macri Después Porque esto puede ser usado Todavía el año que viene Como Digamos Latillo De la corrupción La lucha contra la corrupción No El plan El plan claro Por lo menos Para utilizarlo De cara a las elecciones Es seguir diciendo Estos tipos Están todos presos Nosotros somos La transparencia Nosotros venimos a cumplir Está difícil Qué se yo Y en el fondo Entregar al padre Para Macri No hay ningún problema Porque hace 5 años atrás Le pidió La insania La demencia La insania Entonces el muchacho No tiene hígado No le importa No, no, no Es un tema que realmente Lo tenga Muy preocupado No es la primera vez Esto Porque yo les puedo decir Que lo viví en carne propia Porque con el tema De las escuchas Cuando Macri estaba procesado Y juró como presidente Procesado Por ser integrante De la asociación ilícita Es bueno recordar Que el que lo desprocesó Supuestamente Porque entendió Que no había sido Macri El que nombró Alfino Palacios Como jefe de policía Y que El que mandó a espiar A Leonardo Su cuñado Había sido Franco Macri Porque así lo reconoció Franco Macri Este El juez Y no me sale el nombre No me puedo creer ¿Jarbide era? No, no Jarbide no Es decir El subrogante Que había sido El secretario de Ah Casanelo Casanelo El juez Casanelo Le cree Más allá De las declaraciones De Mauricio Macri Diciendo No, yo lo elegí Alfino Palacios Y curiosamente Reconociendo Que Franco Macri Fue el que Ni le mandó Pinchar el teléfono Y seguirlo A Leonardo Ni siquiera Lo procesó Pero le alcanzó Para desprocesarlo A Mauricio Macri Hay muchos Que se llenan la boca Con este juez Claro Con este juez Se llenan la boca Zafaronera Pero yo la verdad Es que la experiencia Que tengo con este hombre Más allá Que le digan La tortuga Por un montón En esta derrapó Y ahora La cámara De Casación De Catucci Freiler Y Maike Que es el último Que es el último Que entró Dijeron que estaba Todo mal hecho De la foja Uno Es decir Estaba mal hecho Lo que dijo Jarvide Estaba muy mal hecho Lo que hizo Alberto Nisman Es decir Hoy Alberto Nisman Cuando lo contiene Lo sacan del congelador Y cuando No, no, no Lo van a seguir sacando Mirá que lo peronostra Nosotros Estamos hablando Un muerto El nuestro líder Es un muerto Pero esto Lo tiene Anisman Es una cosa impresionante Pero Para cerrar la idea Esta cámara Determinó Que la causa Desde la foja Uno Estaba mal hecha Y la echó por tierra Es decir No dijo Que no existió el delito El delito Está probado Pero dijo Que en vez de ser Una causa De acción Pública Era una de acción Privada Por mal procedimiento Sí Cuando hablamos De Alberto Nisman Está enfrente Una persona Que debe ser Uno de los mayores Conocedores De Alberto Nisman Porque vos tenías Debes Conozco Bueno, no importa A quién conozco Vos estuviste En el departamento De Alberto Nisman Sí, yo estuve dos veces Y en ese baño Había tres personas De la estatura de Nisman Nisman murió de asfixia Es ideal Para ir a un corte Pero el operador No está No, pero eso Es un gran título Tiró dos títulos Buenísimos Macri no tiene hígado Eso es un titulazo Y Nisman murió de asfixia ¿No? Esa sería el título Si hubieran tres personas Como de la altura de Nisman Muría Vos no estuviste Cuando yo lo presenté Al doctor Ugeira Y dije Es muy particular Es muy pasajista Vos te reías Bueno Sí, no es un concepto Del derecho Digamos No, no importa Pero este es José Ugeira Che, podemos hacer una ¿Vos te podés preguntar Una cosa que no tiene nada Que ver con lo que están hablando? No sé si lo hablaron antes El tema La corte Sí Lo que está pasando Con la corte En estos días Sí, yo vaticiné El 4-1 ¿Lo vaticinaste? Sí, sí Lo vaticiné El programa Me llama Silvestre Porque dice Que yo tengo La cola de cristal Y me dice Que tengo que ir Seguido del programa Porque no puede ser Bueno, nada Yo también El primer día Me hice cargo De la defensa de Tomás Dije que Tenía que venir Macri Y Roca a la causa Porque si no La causa no iba a funcionar Y bueno Vino Macri y Roca Hubo otro que Alguien hizo eso Bueno Esa de mañana La quiniera Y ahora El 4-1 Pero es que no es Que hace uno Tiene la bola de cristal Sino que Naturalmente Cuando vos ya tenés 40 años En el oficio Viste Unas cuantas cosas Ya cuando largan En gatera Ya sabés Quién va a venir Quién viene Por lo menos Puntero en el derecho O sea Para salir del codo Después no sé Quién gana Pero Bueno Ahí ya veo Quién viene Y bueno Viste El 4-1 Era una fija nacional Porque obviamente Es insostenible Desde cualquier lugar Un nivel de aberración Y de brutalidad Como la de Rosen Rosen Pero ya está ¿No? No está liquidado Lo que yo creo Es que No, no creo Que esté liquidado No, claro Después muerto Es el muchacho Juntamente Es el muchacho No, no, no La gente No tiene ni idea De lo que hay que hacer Para ser ministro De la Corte Suprema ¿Y cuál es tu teoría? Te tiene que entrar Que sos una guanauta Ahí hay que bancarla Que venga Y como venga Y en este caso particular En el caso de estos dos muchachos Tanto Rosati como Rosengratz Si tuvieran un poco De digamos De dignidad No hubieran podido Aceptar nunca El cargo del ministro De la Corte Al ver que su pliego No había sido Transparentado En el Senado De la Nación Si no fue impulsado Por un decreto Del presidente de la República Entonces mal puede De alguna manera Un ministro de la Corte Bajar justicia Para todos los demás Si él acepta De alguna manera Vigilar la Constitución O sea que esto ya de por sí Les da un sello De ilegitimidad Que los va a acompañar Durante todo el tiempo Que esté en la Corte Pero por un lado Pará Ahí Un poquito más Para atrás Para ser ministro De la Corte Tiene 10 tips 5 tips ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes Que aguantar Tanto como para ciudad? Lo primero de todo Hay que tener Una trayectoria académica Que en este caso particular No hay ningún problema Porque vos colocás Un tipo a leer Durante muchos años Derecho Y escribir algunas cosas Y camina No hay ningún problema Después en segundo lugar Hay que tener La espalda Para aguantar Determinadas decisiones Y determinado tipo De presiones La Corte Sobre todo Una Corte reducida Como esta Que son 5 miembros Banca una presión enorme De diferentes Poderes factores Y no fácticos Digamos Los menos preocupantes Son los no fácticos Porque por ejemplo Un diputado Un senador La Cámara En sí mismo Puede ejercer Alguna presión Lo difíciles Son los verdaderos Grupos de poder Entonces Empresas Empresas Bueno Rosencrantz Con eso No tenía problema Bueno Eso no tenía ningún problema Porque él era parte De ese riñón Lo cual En principio Cuando toda la gente Hace una objeción Por ese tema A mí no me constituye Un problema Per se El gran problema Es como vos llegás A determinadas decisiones O a determinada Construcción jurídica En Estados Unidos Los ministros de la Corte Creo que son 9 Generalmente No vienen precisamente De lugares Muy progresistas Generalmente Son impulsados Por partidos Que de alguna manera Tienen una visión Más o menos Parecida Con respecto Al tema De la realidad Pero en el ejercicio Del poder La influencia Sobre la Corte Es prácticamente mínima Claro Si en realidad Lo que vamos a traducir Un poco No es que La Corte En Estados Unidos Por ejemplo Que tiene un sistema Federal como el nuestro La Corte prácticamente Está blindada Desde el punto de vista De que las decisiones Que toman Las toman por consenso Y en una lucha A veces despiadada Entre ellos Pero Pensar Que un ministro De la Corte Va a desplazar Al presidente De la Corte De la manera Que se hizo acá Con respecto Al Cerencetti Es literalmente Inconcebible Yo le hablé De un golpe Institucional Para mí fue Un golpe Institucional Y esta interna Y eso derrama Para abajo Y esta interna Todavía no terminó Porque Está en pleno funcionamiento Lorencetti Es Genial No pero para Cuando a veces Derrama para abajo Disculpame Que sea Detallita en eso Pero Como No Gente de derecho Para imaginarnos Que buen título No gente Casi como Rizzo No Gente de derecha Cuando decís Derrama para abajo Derrama para abajo En el sentido De que la Corte Tiene dos Aspectos importantes Sobre la justicia Uno Lo que nosotros Conocemos Que son propiamente Las sentencias Que en última instancia Marca la doctrina Que debe ser aplicada Por el resto De los tribunales Pero en segundo lugar Hay una Que es la parte Que creo que les interesa A la audiencia Es la cuestión política De lo que la Corte hace La gente se olvida Que el presidente De la Corte Es el presidente De un poder Del Estado Y no cualquier poder Es el poder Que en última instancia Dirime Que es lo que hace El legislativo Y el ejecutivo Nada más Ni nada menos Pero ese derrame Hacia abajo Que son las actividades Políticas Por eso Lorenzetti Hacía algo Muy a la norteamericana Que era que abría El año judicial Tenía una relación Muy buena Con los presidentes De las cámaras federales De todo el país Y una serie de cuestiones Y van orientando De alguna manera El tema de la política General De que es lo que quieren Que pasa en el país Ahora Cuando ese derrame Es muy evidente Y se hace por canales Que no son precisamente Los institucionales Lo que termina pasando Es que la gente Le empieza a perder el respeto Y los abogados Se lo perdemos O sea En Estados Unidos Para que vos te des una idea Es bueno que esto También la audiencia lo sepa Entre La ley Que aprobó Los derechos civiles En el año 63 Fue apelado A la Corte Suprema De los Estados Unidos La Corte Suprema En el 65 Aprobó definitivamente El tema de los derechos civiles En los Estados Unidos En Norteamérica Y recién en el 74 9 años después En el estado De Luisiana Y en el estado De Mississippi Se aplicaron Las disposiciones De la Corte Porque durante 9 años Los jueces federales De esas localidades No aplicaban El fallo De la Corte ¿Por qué? Porque los jueces Tienen una materia De independencia Consideran el estado Y lo de la Corte Es derrame hacia abajo Por la autoridad Enorme Que la Corte tiene En materia De moral De trascendencia jurídica De sabiduría Y fundamentalmente De sentido De la realidad Esto es lo que En cualquier caso Me parece que Es lo que estamos Está ocurriendo acá La Corte Determinó Determinadas medidas Que se tenían que tomar Con Milagros Salas Y vos fijate Que no No las aplican No las aplican Dicen No estoy enterado ¿Qué dijo la Corte? No, y te digo más El fallo El fallo De la ley De los jubilados De la última También Genera un presente Porque En esa discrecionalidad De tomar Esos 150.000 casos Y no tomar La En realidad La reforma Previsional Que hace el gobierno También es una decisión Y eso Y Le canta Le canta Lo toma Pero es un fallo político Es sobre eso Es un fallo político Más que jurídico De todas maneras De todas maneras Yo no leí el fallo completo Así que tampoco quiero Decir lo que no sé Pero digamos De lo que alcanzo a percibir En ese fallo La Corte le acaba de decir Al legislador Legisle Con respecto Al tema De los jubilados Al Congreso ¿Cómo es que tienen que aplicarlo? Y la otra cosa Es que la gente A veces se olvida Es que el reservorio De la soberanía En la Argentina No es ni el presidente De la República Ni la Corte Es el Congreso De la Nación Por eso cuando vos Abrís la Constitución La primera institución Que aparece legislada Es el Congreso Claro Con respecto a los jubilados Hay un tema Que es también jurídico Que también no se habla mucho Que a mí me parece interesante Que es La ONU Si mal no recuerdo Corréjanme Sancionó a la Argentina Por aplicar Con este cambio De legislación Del índice De aumento jubilatorio Sancionó a la Argentina Por Por ser regresivo Por ser regresivo Exactamente La Organización De Naciones Unidas Digamos Esto que tanto decimos Del mundo Sancionó a la Argentina Porque lo toma Como un derecho En el cual Está la Constitución Que es la progresividad Del salario Exactamente No Eso es un tema Que se está escondido En cualquier lugar Del mundo No se sabe No puede ser regresivo Sino que tiene que ser Progresivo Pero bueno Digamos Volviendo al tema central De lo que estábamos hablando Parece De alguna manera Que la corte También se expresó Que creo que esto Es lo que también Tiene interés en la mesa Con respecto al tema De las prisiones preventivas Que es otro De los grandes problemas Que están sobre el tapete Porque ustedes Están hablando De presos políticos Y en verdad Hay dos hechos Que llaman Que tienen que provocar La alarma Sea del partido Que uno sea O tenga la idea Que tenga Si vos vas a jugar Hechos de corrupción Que iniciaron en el 76 No podés decirme Que nada más Que hace 12 años Que estos hechos De corrupción existen Si vos vas a hablar De corrupción estructural En la República Argentina Tenés que hablar De corrupción estructural Por lo menos Del 76 para adelante Entonces Hoy por hoy Lo que está pasando Con el tema De las prisiones preventivas Es que se han transformado En un castigo O una amenaza anticipada O una forma extorsiva De obtener Determinado tipo De declaraciones Una amenaza velada Velada no Es presa De que de alguna manera Este tipo de cuestiones No cierran Vos podés Utilizar la prisión preventiva Y ahí viene El famoso tema De la doctrina Irursum Que creo que hablamos Un rato Hubo un fallo plenario Que es bueno Que la audiencia lo conozca Se llama Díaz Bessone En la cual claramente Dos causales Son las que de alguna manera Evitan que una persona Pueda permanecer en libertad Que es la posibilidad De fuga Y entorpecimiento De la acción De la justicia Y en este caso particular Tenés que Todo lo que son empresarios En la causa De los cuadernos Que si pueden entorpecer Porque están ligados Al gobierno actual Están en la casa Y aquellos que fueron Funcionarios Del gobierno anterior Están todos en cana Entonces Ya la corte Les acaba de decir Hace poco Que el uso abusivo De las prisiones preventivas Va en contra Del sistema republicano De justicia Lo que ahora hay que ver Es que es lo que pasa Entre lo que la corte dice Y lo que Bonadio hace ¿Cuánto? Y la cámara Y la cámara ¿Quién tiene más poder? ¿Bonadio o la corte? No, yo creo que Bonadio Hasta el día de hoy Nadie le ha puesto Ningún límite No, nadie le ha puesto Ningún límite Porque Naturalmente Han generado Una cabeza de playa Muy importante Que es el tema De la corrupción Como gran bandera Y Bonadio Viene detrás De todo ese tema El gran problema Es que Primero de todo Bonadio es un corrupto En segundo lugar Esto es una causa Aplicada específicamente Para determinado momento Del poder ¿Corrupto decís? Sí Es un tipo Que no tiene Ningún tipo de problema En mentirte Entonces Porque hay muchas formas De corrupción Que no son solamente Las económicas Pero ahora A ver, viste Que le destapó una olla Que la tiene cercana Así que Exacto Me parece que Ronda el gol Porque empiezan Empiezan los problemas Empiezan los problemas De verdad Porque Y bueno Porque Cuando hay gente presa Hay movimiento O sea Esto no es Una broma Esto es un problema Muy grave La gente no lo No lo minimiza O sea minimiza Por ahí a lo mejor Naturaliza Sí, naturaliza Y aparte ven Los programas de televisión Ven lo que quieren mostrar Lo que quieren mostrar Y qué sé yo Esto es ahora Una vez más La expresidenta La jefa De una asociación ilícita De cinco De cinco Y este Recién Vos comenceas El comentario De los anarquistas Y es bueno Que la gente sepa Que el artículo 210 Que es el tema De la asociación ilícita Que se lo tiran Por la cabeza Cualquiera De cualquier manera Es un Es un Una disposición penal Que se generó En el año 1921 Cuando unos anarquistas Tomaron el teatro Colón Entonces La sociedad argentina En aquel momento Este Bueno Obviamente Fueron los cosacos De Ramos Falco Los sacaron a patadas En el culo Y este Bueno Llegaron al juez Y el juez Se encontró Con un problema Que no sabía Si darles los 30 días Que había de disposición En aquella época De arresto Que era un edicto policial O Empapelarlos Con el tema De la usurpación Entonces Para que quedaran fichados Metieron con usurpación En esa ocupación Estuvo Sebrino De Giovanni Tiraron panfletos Desde arriba Del Un personaje Súper interesante Del teatro Colón Y qué sé yo Bueno Entonces Finalmente El juez ¿Qué hace? Cuando mira El código Dice Bueno Súperación Todos a la calle Porque no tenían Este motivo Para estar detenidos Lo cual generó En la sociedad argentina Sobre todo En el establishment Un drama Nacional Porque claro El santo grial Del establishment Argentino Había sido ocupado Por un grupo De zaparrastros Que ni siquiera Hablaban español Entonces Y cranearon En el 2-10 El 2-10 El 2-10 Es la asociación ilícita Es la asociación ilícita Y la asociación ilícita Es un delito Que por naturaleza Está legislado Dentro de los delitos Contra el orden público Y el bien jurídico Protegido Es fundamentalmente La tranquilidad pública Entonces La pregunta del millón Es la siguiente El señor Barata Que está en Cana ¿Qué le alteró La tranquilidad pública A la gente En el año 2011? O sea Debido ¿Qué le alteró La presidenta de la república? Yo dormía mejor En aquella época Que lo duermo ahora Entonces La gente Tiene que tener claro Que las asociaciones ilícitas Tienen Como característica Esencial El tema de que Nos reunimos Cinco, tres tipos Para ir a hacer cagadas Todo el tiempo Sí, igualmente Esa figura Esa figura Esa figura De asociación ilícita Se usó mucho En los 70 En la dictadura En la dictadura Justamente Para encarcelar Delegados Sindicales Y por eso Se elevó el monto De pena Que quedó A 10 años Que todavía sigue estando En Estados Unidos La conspirasi Es un delito menor Y en Alemania Tiene un monto De pena de 5 años Por multa Acá quedó Con 10 años De cárcel Y hoy se utiliza Como un elemento Puro y exclusivamente Para impedir Las escarceles Reimbombante Aparte Y aparte Muy difícil de probar No, bueno Es que justamente El gran problema Que tiene Es que la configuración De la asociación ilícita Requiere una cantidad De elementos Que se tienen que dar Todos juntos A la vez Permanencia Estabilidad Asignación de rol Y una cantidad de cosas Ahora Si lo quieren tener En cana de vida Por lo tienen que tener En cana Cualquier funcionario El código Le regala A toda la sociedad Un capítulo completo Que se llama Delito contra la administración Pública Resulta que ahí No va a ser en cana Por lo menos No en función preventiva Claro, claro Tal cual Entonces eso Como dirían los muchachos No garpa Ahora Garpa esto Que le metimos A la asociación ilícita Reimbombante Y cantidad de cosas Y yo Los abogados viejos Seguramente a Rosconi Le pasa lo mismo Que a mí Y tantos otros Dos jóvenes Nos reímos un rato Porque cuanto más Graboso Y más rimbombante Es Este El monstruo Que te ponen Finalmente la figura Claro, cuando la figura Llega al tribunal oral Finalmente Este Se cae a pedazos Porque es imposible Sustanarla Che, vos haces una preguntita La última Juro no me meto más Pero es chiquitita La dejo y que la responda después ¿Y por qué somos así? ¿Que la responda después? No ¿Por qué no vamos al corte Y cuando nos vamos a hacer La pregunta ¿Y por qué? Es igual Igual lo estoy haciendo Igual que mixta Nosotros no somos gorilas, papá Aparte no lo vemos Somos gorilas Perdón La pregunta es ¿Puedo hacer la pregunta? Dale, hace la pregunta Pero después lo hacete Que vuelve a hacer Pero queda bien Después te explico Queda bien Dale, dale Te la va a responder José Ubeira José Ubeira El doctor José Ubeira Te llevo al túnel del tiempo Y estamos en el 2011 De diciembre del 2019 ¿Qué hace? Ganan elecciones en octubre Gente festejada Ganamos primera vuelta En la calle Sí, en noviembre Ganamos primera vuelta En agosto, primera vuelta Gobierno Nacional y popular No lo voy a llamar Nacional y popular Normal Un gobierno tranquilo Un gobierno Un gobierno que viera Gobernar cosas Y eso Administrar la cosa pública ¿Qué hacemos con la justicia? Con el Poder Judicial No con la justicia Con el Poder Judicial No me lo contestes ahora No, no, no me lo contestes ahora Radio H Basta, señor Basta, señor Basta 21 y 13 Continuamos Hay que frenarlo Hay que frenarlo Es una cosa tremenda Es infrenable Sí, no Bueno, la pregunta es La pregunta es Si no le hacemos 11 de diciembre 11 de diciembre 2019 Si ganó un gobierno Ni siquiera en el señor Un nuevo gobierno Un gobierno que quiera Administrar la cosa pública ¿Qué hacemos con el Poder Judicial En nuestro país? Primero de todo El Poder Judicial Hay que separarlo De los jueces laborales Civiles Con decidos administrativos Nadie conoce nada Ni nadie tiene una queja El gran problema Son los 12 jueces Que están en Comodoro Pi Las cámaras federales Que están en Comodoro Pi Y alguna cosa más Yo creo que tiene que ver La raíz de todo el problema Que ocurre con la modificación De la constitución Del año 94 O sea Un acuerdo espurio Entre Alfonsín Y Menem Uno para asegurarse El tercer senador Y el otro de la reelección Generaron este engendro Que es la ciudad autónoma De Buenos Aires Entonces Dentro de un mismo lugar De 270 kilómetros cuadrados Tenemos tres justicias Tenemos la federal La nacional Y después tenemos La de la ciudad de Buenos Aires Conviviendo las tres En un mismo radio No existe ninguna razón real Para que existan 12 jueces federales Porque hay jueces nacionales Dentro del ámbito De la capital federal Entonces ¿Qué es lo que hace El próximo gobierno? El próximo gobierno Integra esos dos jueces 12 jueces Como jueces nacionales Y distribuye La totalidad De las causas Que están En esos 12 juzgados Entre los 45 Juzgados de instrucción De la capital federal Y lejos de esos 12 jueces Vas a tener A sorteo 45 Con lo cual El lobby Automáticamente desaparece Y le va a tocar A jueces Que lo único que quieren Es llegar a su casa Más o menos 3 de la tarde 4 de la tarde La única preocupación Como me pasa Con un íntimo amigo mío Que es un gran juez De instrucción Para mí el mejor De la capital federal Jorge López Que su locura Es ver a Platense Y si ve que Platense Llega a primera El tipo yo creo Que se vuelve loco De vuelta Y esas son Todas sus preocupaciones Entonces no hace falta Intervenir Como proponen muchos La justicia federal Sino que lo que hay que hacer Es desaparecer El fuero federal Como justicia de excepción Esto es importante Que la gente lo sepa Existe la justicia federal Como justicia de excepción Entonces Hay un montón De competencias Que tiene La justicia federal Que no la debería tener Y tenemos dos cámaras De casación La nacional Y la federal Que con la nacional Alcanza para todos Los jueces De la capital federal ¿Y la corte? La corte suprema Seguirá estando Donde está Y las cámaras Seguirán haciendo No hay que ampliar No, yo creo que Lo que hay que naturalizar Es que no puede ser Que 12 personas Se encarguen De decidir Cuál es la política local Porque aparte Hay otro problema grave Que es que Hay una renuncia De la política En el congreso A tratar los problemas De la política Porque Vamos a poner claro El tipo que ejerce La administración De la nación Tiene dos problemas Un político Y un administrativo El político No es juzgable O sea En verdad Encana Sturzenegger Por la decisión De tomar el dólar A determinada cantidad De cosas No se puede llevar Lo juzgaremos Políticamente No votando Al partido Que está en el gobierno Ahora La otra Es la cuestión De carácter administrativo Y ahí sí Si evidentemente Hay una irregularidad grave Se podrá o no Discutir esto Ahora La pregunta es En las épocas Cuando yo era chico Había cronistas Del congreso Y todo el debate Político En la república argentina Se daba en el congreso De la nación Nadie tenía idea El nombre del juez federal De la capital federal Porque intervenía Nada más que en cuestiones Electorales Es decir En este baile Entraría también Por ejemplo El tema del memorándum En este baile Entraría el tema Del memorándum Una decisión política Totalmente Convalidada por el congreso Que sin embargo En la trampa Que nos llegó La denuncia de Berto Nisman O el tratamiento Por decir que era Tradición a la pata Y todo lo que sea Que siempre Fíjate vos Siempre está el mismo actor Bonadio Por eso digo Siempre Bonadio Pero por eso digo O sea Que Bonadio No podría intervenir En la causa del memorándum Después de haberme Venido a mí en AMIA Lógico O sea ¿Cuál es la legitimidad? Y denunciado por Alberto Nisman Por eso Y denunciado por Alberto Nisman ¿Cuál es la legitimidad Que tiene un juez federal Como Bonadio Para intervenir En una causa Que por algún motivo Diga AMIA Y fíjate vos Que es más grave aún Porque es el que está encubriendo La verdadera historia Sobre Alberto Nisman Y su asesinato Es decir El asesinar a un suicida Porque lo estoy hablando De una persona Que tuvo bastante que ver En lo que fue la investigación Y todo lo que llevara adelante La instrucción Me dijo No se va a cerrar esta causa Hasta tanto no sepamos De dónde salió el dinero De Alberto Nisman ¿Quién tiene la investigación Del patrimonio No declarado de Alberto Nisman? Bonadio Ay, mirá vos Qué casualidad Por eso Lo que hacen los sorteos Pero por eso No, pero por eso Por eso digo O sea Pero es que Bonadio maneja La política argentina Yo siempre De interés en poner Eso pregunté ¿Quién tiene más poder? No, no, no ¿Quién tiene más poder? Bonadio o la Conferencia Suprema Por eso Es importante Para ir a lo mejor No sé Con esto no quiero Monopolizar la charla Pero quiero decir Con esto me despide Como idea Que es importante Que la audiencia la tenga Hay una diferencia Entre derecho y justicia El derecho Es a la justicia Lo que La sensación térmica Es a la temperatura Del termómetro O sea La temperatura Del termómetro Es invariable Vos te dicen Que hace 25 grados El mercurio Está clavado ahí Pero cuando abrís la puerta Dicís La puta Hace un frío bárbaro Y bueno Porque cuando salís afuera Hay una atmósfera Que hay viento Que hay humedad Que a lo mejor Está lloviznando Y dicen Bueno, 25 grados Es un carajo Hace un frío bárbaro Bueno, con la justicia Pasa exactamente igual Está el derecho Que te explica Determinadas normas Que le dice Más o menos Taxativamente Cómo funcionan las cosas Y después está La percepción Que la gente tiene De que eso Que está pasando En los tribunales Tiene o no Correlato Con lo que Él tiene en la cabeza De lo que significa El estado de justicia Entonces Acá que lo tenemos A Urstein Que es un ejemplo Para mí Si hay un ejemplo Para dar Es el caso Amia Había una percepción Entre lo que te decía El expediente Que conformaba Galeano Y la sensación Que tenían Los deudos De los familiares De los deudos De los familiares De la víctima De lo que realmente Era la percepción De justicia Por eso En Inglaterra Y en Estados Unidos Que parece que mal no les va Tienen juicios por jurados Entonces vos agarrás 12 tipos Que no tienen La más puta idea De una palabra de derecho Pero Escuchan a los abogados Escuchan al fiscal Y el tipo dice Uy mirá Suma 2 más 2 Y hacen justicia Y el debate Interno El debate No son Del poder judicial Pero no son Del poder judicial Entonces acá en la Argentina Vos fijate que interesante Y traigo un tema más Es 1853 La primera constitución nacional Dice que habrá juicio Por jurados ¿No? Cuando se hace El código de procedimientos Que lo hace Ovarrio Le dirige una nota Al ministro de justicia Que era Huilde Y le dice Nosotros no tenemos Ni la cultura Ni la preparación Que tienen los ingleses Por caso Para de alguna manera Tener un sistema De juicio por jurados Porque nosotros tenemos Un país de bestias Mientras que los ingleses Son unos fenómenos Entonces ¿Qué dijeron? Bueno Vamos a posponer Este tema Y la segunda cuestión Es la constitución Del 94 Que vuelve a incluir El juicio por jurado Y ahora resulta Que el juicio por jurado Tampoco lo tenemos Y seguimos teniendo Los jueces profesionales Entonces Como dijo Un gran jurista Norteamericano La diferencia Entre Estados Unidos Y la Argentina Es que nosotros Tenemos Dicen los norteamericanos Debates flexibles Con leyes inflexibles Y ustedes Tienen debates inflexibles Con leyes flexibles Entonces La pregunta Que se tiene que hacer Toda la gente Es la siguiente Si somos capaces De escribir Nada más Ni nada menos Que la constitución Que los jueces Que va a haber En la república argentina Es el pueblo Y el pueblo no está Entonces De ahí para abajo Que es lo que podemos Llegar a decir Del debate verdadero De la justicia Yo no digo Que a lo mejor El juicio por jurado Sea la parecida De todo Pero Probémoslo Tengámoslo en prueba 10 años Veamos Que es lo que le pasa A la gente Y en función de eso Después Digamos si es o no El juicio por jurado Pero en Provincia De Buenos Aires Ya no se aplica En Provincia En Córdoba En Provincia En Córdoba Yo he escuchado Los de Provincia De Buenos Aires Dicen que son espectaculares Yo he escuchado A personas que han integrado Como jurados Ahí me han invitado Y que Las escuché decir En que cuando Se sentaron Y vieron Bueno El tema Que tenían que tratar Un homicidio Dijeron A este lo hago mierda Venían con la cabeza Ahora Cuando Presencia en el debate De los hermanitos De los hermanitos De la vida Claro Claro Si el cuadradito No Este lo hago mierda Este mató Lo hago pelota A este le doy 25 Con este Asesorio Cámara Todo Cuando asistió al debate Y empezó a escuchar De donde provenía Como era la situación Claro Que era la situación Le dictó La inocencia Es decir Ahí entendí Lo que nunca me imaginé Que era Lo que es Asistir al debate Conocer el expediente Escuchar a los testigos Escuchar al acusado Escuchar todo Si igualmente Este debate Por jurado Se da en un país Como Estados Unidos Que la libertad de expresión Es un poquito Mejor que la nuestra Entonces Pero es otro Más o menos Más o menos Pero acá es Más que menos Mirá En un comentario En un comentario Que hace Creo que Más o menos que más En el federalista Creo que Dice que El ancla de la libertad En los Estados Unidos Escribe Yo me acuerdo Si dice Jefferson Dice El ancla de la libertad En los Estados Unidos Queda Es sujeta Al cuyo por jurados Porque En cualquier caso Lo que te pasa Es que Suponete que En vez de dos jueces Federales Estuvieran jurados Para atender Determinado tipo De cuestiones Que hoy Por ahí a lo mejor Están en debate Entonces Vamos a decir Vamos a criminalizar A un presidente De la república En Estados Unidos No se criminaliza Ningún presidente De la república Porque el presidente Es un órgano De institución O sea Para meter Un presidente Norteamericano Y toquetearlo Un poquito Tienen que comer sopa ¿Por qué? Porque es un órgano De institución Entonces Ya de por sí Armar un juicio Contra un presidente En los Estados Unidos De Norteamérica Que es un país Exactamente igual Calcado en materia Constitucional Es todo un enorme problema Entonces Nosotros estamos Naturalizando Determinado tipo De conducta Dentro de la justicia Y la justicia En vez de utilizarse Como corresponde Que específicamente Para debatir Cuestiones litigiosas Es un arma Para apretar Al adversario De turno Y el día de mañana Si esto es así Van a darse vuelta Y los que hoy Están gobernando Van a pasarla de Gain Y esto no O sea Pero lo que voy Es que más allá De las consideraciones Personales Yo no creo Que el señor Macri Conforme una asociación Ilícita Yo si él creo Que el señor Macri Tendrá que responder Con sus crímenes Como por ejemplo El correo argentino Y tendrá que ser juzgado Conforme a las disposiciones De la ley Ahora Hasta tanto y en cuanto La gente no entienda No lo carnalice De que tiene que exigir Y demandar en el voto Que es lo que van a hacer Con la justicia Y que es lo que van a hacer Con determinado tipo de personas Y que la justicia No puede ser utilizada Como arma Esto no tiene solución Che Y esto del código penal Que se va a presentar En marzo En el Congreso de la Nación Participaste Te invitaron a participar No Yo no quiero ni participar Ni No quiero tener absolutamente Nada que ver Con nada que tenga que ver Con la institucionalidad actual O sea Si me hubieran invitado A participar Yo tampoco hubiera participado Porque no me quiero sumar A nada De todo esto Que está pasando O sea Yo lo que quiero Es que una vez Que se restablezca Porque tenemos Una democracia Absolutamente formal Donde los poderes De facto Son los que gobiernan El país Y la prueba La tenés hoy Con el tema de papel En la República Argentina Y lo ves Con el tema De que tuviste Una ley del Congreso Que fue debatida Pero de la forma Más salvaje Que fue la ley de medios Defendida ante la corte Y volteada por decreto Entonces La gente no sale A bancar esto O sea La gente no Yo no veo Movilización en la calle Yo creo que los pibes Están totalmente dormidos Yo creo que Si los pibes creen Que va a venir El maná del cielo Están totalmente equivocados O sea Esto que están haciendo Es la consecuencia natural De la falta De movilización De la gente Los pocos Que se movilizan Van por reivindicaciones puntuales Que esto no sirve Absolutamente para nada Y lo que hay que tener claro Es que A los pibes Les afanan el futuro Yo ya me fui Yo tengo 64 años O sea Yo vengo Lo que estoy haciendo ahora Y por lo que estoy luchando ahora Es porque tengo una hija Que tiene 25 años de edad Que es Residente del primer año Del hospital que está acá al lado Del Robón Mejía Y gana 25 lucas por mes ¿Entendés? Entonces Y está naturalizado De que esto sea así Entonces yo Esto no Yo por lo menos Lo último que van a tener de mí De acá hasta que Me llamen A filas Y me vaya Es por lo menos Avivar a los pibes Porque en verdad No le van a regalar nada Le van a chorear todo Como se lo están choreando Y no creen Que se nos están robando a nosotros Le están robando el futuro a ellos O sea La pérdida De la calidad educativa La pérdida De la calidad alimentaria La pérdida De la calidad sanitaria No es ni más ni menos Que la pérdida real De la institucionalidad De una nación Entonces no es solamente Que se afanaron del patrimonio Sacaron 150 mil millones de dólares No dejaron un clavo Todas estas cuestiones Que nosotros estamos viendo Sino que lo que vos Advertís Que es lo más doloroso Es que en el caso mío Desde el lado de la justicia Lo que están haciendo Es sacralizar Determinado formato Político Económico Y social Para que de alguna manera Una minería gobierne Y esto es lo que está pasando Entonces A los pibes hay que olvidarlos Si Socaban el ser nacional Ese es el tema Ese es el tema Porque El debate De lo que estaba Discurriendo Más allá El derecho La justicia Y toda la historia Es que en realidad Lo que están Destruyendo Digamos Es ese ser nacional Digamos Que siente Digamos Que La cultura De lo nativo Lo nuestro No existe más ¿No? Y la está socavando Por el ciudadano del mundo ¿No? Y todas estas cuestiones De la globalización Primero El mundo va para otro lado Pero Vuelven Digamos Con esta historia De la globalización Para permitir Digamos Es el mismo discurso El mismo discurso De 1920 1930 Exactamente Estás socavando Estás socavando Casamente Algo mucho más hondo Digamos Que la percepción Digamos Entre lo nacional ¿No? Y lo extranjero ¿No? Macri es un fiel exponente Mañana Lo voy a hablar en mi programa Pero No quería tratar de esto Pero Me estoy dando cuenta Que Tiene que ver mucho con esto Andá a preguntarle a un inglés Si tiene algún problema Con su nacionalidad Ni en pedo O sea Andá a preguntarle a un inglés Con un mexicano Ni siquiera con un A un mexicano Y vos le preguntan A un mexicano Mirá ¿Estás preocupado Porque no te aceptan En el mundo? ¿No te quieren? Les importa un carajo Absolutamente Porque están absolutamente Convencidos De la esencia De lo que son Churchill decía Extraordinariamente Que entre Europa Y el mar Inglaterra Lo acaban de llamar Lo acaban de llamar Con este tema Es decir Es decir Más que hablando De presos políticos En Venezuela Bueno Pero Es la disputa Que tiene con el otro Hay un libro Que hizo Julio De Vido Con Federico Bernal Sí, sí, sí Que es muy bueno No me acuerdo Ahora bien el nombre Sí, pero te acordás El tamaño Sí, lo leí antes De hacer la serie Es una bestia Una bestialidad Y Federico lo dice Que yo lo entrevisté Para la serie Para el REN Pero que es interesante El concepto que tienen ¿No? Un poco lo que decía Acá El abogado No es que No había una política De energía Pensada Con el gobierno de Macri Hay una política Pero la hay Desde Roca También en la política De la oligarquía Cuando Roca Repartió las tierras Después de la campaña Del desierto Pero que nada Ocurre casualmente Hubo en la década infame Una política Terroviaria Determinada ¿No? El hijo de Roca Por eso que a mí Me sorprende Cuando a los programas De televisión Y que está instalado Como una palabra La mala praxis De este gobierno La mala praxis Está vinculada A las acciones culposas O sea En el derecho penal Está definido Que por ignorancia O negligencia En el ejercicio De la oposición Le provocaron daño A otro Yo no creo Que Sturzenegger Sea negligente No sabía Lo que venía a hacer No, ni hablar Sabía Cuando a mí me dicen Que esto es mala praxis No, mala praxis Es otra cosa Mala praxis Que bueno Por ahí a lo mejor Fui un chambón En cuanto a que En un momento determinado Terminaba variable económica No la preví Y en última instancia Me encuentro zampado En un problema No, no Esto es un plan Claro, sistemático Concurrente Que ahora Claramente El presidente Dice que hay que Profundizarlo Todavía más O sea Esto del déficit cero Cualquier economista Racional Te va a decir Que todo el libro De economía En el mundo entero Te dice Que el déficit cero Es lo que te lleva A un déficit mortal Te lo dice Cualquier economista De izquierda De derecha De centro El que te ponga Los liberales De verdad Están en contra De contraer Deuda pública O sea Liberal Vos agarrás Con cualquier Economista Liberal Norteamericano Y te dice No, no te endeudes No te endeudes Porque es un problema En cuanto a la carga De lo que significa El PBI nacional Bueno Entonces no es mala praxis Porque acaso Esto ellos no lo saben Estudieron en las mejores Universidades del mundo No Esto es un plan Sistemático De entrega Y de alguna manera Hay un sector Institucional Que en este caso Particular Es de la justicia Que ha sido funcional A este tipo de decisiones Pero tiene que ver un poco Vos mencionaste mucho En lo jurídico Autores norteamericanos ¿No? Recién Y ahora mencionaste En lo económico También Autores norteamericanos Pero lo interesante Y hablando del ser nacional Y demás Nosotros en la Argentina Creo No hemos terminado De definir Que queremos ser Si queremos ser Un estado de nación Independiente Libre O una semicolonia Si se quiere Hay claramente Un sector de la sociedad Que quiere ser semicolonia Y hoy está representado Yo creo que es dinámico Eso igual Es dinámico La identidad De lo que somos Nosotros como argentinos Me parece que Por lo que entiendo Es dinámico Entonces vos tenés Ahí Pero En los extremos Vos tenés El cipollaje Digamos Voy a encontrar esto El pacto Roca-Runsiman El tipo que delata Dorrego Y le explica Pero esa gente Esa gente Tiene clara Desde cualquier Móvil De cualquier lugar El lugar A donde te quiere llevar Ellos quieren ser otros Ellos quieren ser Está bien Pero el gran problema Que tenemos Es lo que definía Jauretche Es el medio pelo nacional Es el tipo Que estaba en el barro Y durante determinado momento El gobierno anterior Pasó al asfalto Y creyó que estaba A cuatro cuadras De barrio Parque Y resulta que no está A cuatro cuadras De barrio Parque No, está en el asfalto Está en el asfalto Nada más Entonces había dado Un pasito Si este gobierno Hubiera sido un gobierno Digamos de conciencia Medianamente nacional Con otro formato Hubiera tocado Las cuatro o cinco variables Que a lo mejor Había que corregir Del gobierno anterior Pero no hubiera tocado De ninguna manera La producción No hubiera provocado El empleo No hubiera tocado Las PYM No hubiera metido mano Dándole indiscriminadamente El tema de las hojas El tema de las mineras Y cantidad de cosas No lo hubiera hecho Ellos vinieron a hacer Otra cosa Pero fijate vos Si cuando hablan Del Cerro Nacional Yo me acuerdo En los doce años Cuando viene Néstor Y Cristina El himno se murmuraba Y con Néstor y Cristina Se cantaba en voz alta Por supuesto Se empezó a cantar En voz alta Hoy se murmura nuevamente Por supuesto Y quiero hacerte Una pregunta No hay una figura jurídica Porque si se quiere Macri estafó A todos los argentinos O por lo menos A quienes los votaron Vos sabés Porque mintió Absolutamente No No Lamentablemente Bueno no Pero no es una estafa Moral No hay una estafa jurídica La forma de resolverlo Es que la gente vote Otra cosa O la gente es muy pelotuda Y le dicen lo que quiere escuchar Y está contenta Entonces yo te voto Si vos me preguntás a mí Que sueño yo a veces a la noche Que él gana de vuelta Y yo lo deseo profundamente Para que Yo tengo ganas de matarlo No, no Yo lo dije No, eso no Pero esto no Tengo ganas de matarlo Yo lo que tengo ganas Es de que él gane la elección Y se coma la cena que preparó Claro, sí, está bien O sea, yo digo matarlo Porque él quiso matarlo a Néstor Kirchner Pero en el fondo Uno dice Bueno Por ese afán que tiene uno Que culpa tiene un pibe Que tiene que ir a un comedor público Que no le alcanza A la madre o al padre Para darle de morfar Entonces ese pibe Si vos le das cuatro años más De un gobierno parecido a este No lo recuperas nunca más No, se muere el pibe Acabás con una generación de gente Que pareciera que es lo que Se muere Vienen a hacer Bueno Pero quiero decir Hay como una sensación de deseo Bueno Vos preparaste esto Ahora tenés cuatro años más Para comértelo Lastima que en el medio Estamos nosotros Pero si vos me preguntás la verdad No, no hay ninguna posibilidad La gente elige con el voto Yo no creo A diferencia del resto Soy marxista Creo profundamente En que el peronismo Es el coitus interruptus Todos los partidos burgueses Llegan, la preparan La calientan Parece que lo van a terminar de comer Y no le cortan la cabeza a la serpiente Entonces Lo que tiene que prepararse Para mí la sociedad Y sobre todo los pibes Es cortar la cabeza De una vez por todas A la serpiente nacional O sea El país De alguna manera Y sobre todo los chicos Se ponen en el plan De enderezar esta nación Para que sea propiedad de ellos En un país dormitorio O de alguna manera Lo van a terminar Habitando otros Pero vos estás diciendo También un poco A la juventud Que se despierte Y gane la calle Más o menos No, es que no hay otra forma Porque la verdad Es que no hay otra forma Pero la responsabilidad Entonces Lo que vos estás diciendo Si vos decís Bueno, la juventud Salga a la calle No se duerman Le están choreando Su vida, su futuro Es decir Acá no solamente El gobierno es responsable Acá hay una clase política Que es responsable La clase política Los que dan Y los que callan Y los que otorgan Y sobre todo A mí me llama mucho la atención Seriamente lo digo Porque lo pienso Desde hace mucho tiempo Pero seriamente lo digo Aquellos partidos Que son supuestamente de izquierda Que tienen esa actitud En fin, ¿no? Que son tan críticos Los trocos Los trocos Los trocos generistas No, los trocos No, yo lo que digo Es aquellos que de alguna manera Creen que la salida del país Es por una unidad Y un frente progresista De todo tipo Y con una cobertura amplia Y partidos obreros Y todo lo que es Todo lo que de alguna manera Significa de alguna manera Pensar que el país Tiene otra ¿Dónde están? Muchachos, por favor A mí vense Me llamó la atención Y tienen que presionar Y tienen que presionar Seriamente A las comisiones sindicales Que tienen cada uno En su fábrica Porque la verdad Es que los están dejando Sin empleo Sin laburo La posibilidad de la suspensión De lo que se está viendo Este es el tema Es el miedo Por eso no se sale a la calle Del miedo Pasas al odio Y tenés esta grieta Y hoy venía pensando Casualmente Esto del miedo Y el odio Y cómo se funda La grieta Y me parece Que tiene mucho que ver También el sistema electoral Esta polarización Este balotaje Genera Digamos Estos dos polos Digamos Que se odian Y casualmente Por un lado Es positivo Porque te ponen Muy en claro Los dos modelos De país Los dos Extremos Del ser nacional Digamos Aquel que busca Ser lo nativo Y aquel que busca Ser como otros Como el europeo Y toda esta historia Entonces Está en piola En ese sentido Porque clarifica Mucho mejor Digamos Los dos modelos Por otro lado Genera hacia adentro Digamos Divisiones Que a su vez Genera otras divisiones ¿No? Entonces aparecen Eso nos pasa a nosotros Sí, sí, sí Está bien Pero nos pasa Eso nos pasa a nosotros Porque la dinámica De los movimientos populares Acá En cualquier parte del mundo Así es Tiene mucha Históricamente Mucha cantidad de divisiones Porque tiene pensamiento crítico Adentro Eso va a ocurrir Pero está buenísimo El tema es La conducción De estas cosas Bueno Los que construyen Los que terminan Construyendo Esos frentes Nacionales Electorales o no Son las conducciones Bueno Que son Múltiples O únicas Lo que pasa Que las construcciones No nos escapemos A la izquierda Que está planteando No, pero no me No, porque te digo esto Yo estuve ayer Ayer Sí, creo que fue Ayer Que estuve en un programa En donde estaba Pitrola ¿No? Néstor Pitrola Sí Entonces Le preguntan ¿Está Pitrola? Bueno, cuando es su posición Dice no Hay otra posición Más allá de lo que dice Gustavo Es decir Que son dos las posiciones Son dos vertientes Solamente Y está la de la izquierda Y está la de la izquierda Entonces bueno Llegado a la izquierda Dice bueno Llegamos al momento Del balotaje Por históricamente Seguramente Va a ir Este modelo Macri Y este modelo Del Frente Nacional Y Popular Encabezado por el que sea Cristina ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno A ese debate No llegamos todavía Porque votan en blanco No, no Pero nunca una definición Entonces yo digo Yo está bien El modelo de país Que vos proponés Es excelente Pero todavía no juntaste Los votos Ahora la puta madre No tenés definición todavía Quiero decir Pero yo que fui PC Este Claramente Eras de la Fede Y todo eso Eras de la Fede En el ¿Podemos entender esto Te la traigo mañana o no? No te enojes Cuando fue la ¿Podemos volver al principio De la conversación? ¿Por qué opinaba yo Que se ponía así? Porque estaban en el PC Los muchachos Las chicas Como en eso Sí Sobre ese tipo de cuestiones No vamos a hablar Porque eso es una mesa Muy seria Cuando terminemos Cuando estemos fuera del aire Eso es lo lindo Viste Decir Cuando fue Cuando fue Golpe del 76 El Partido Comunista Sostuvo que había Que bancar De alguna manera El acuerdo De una alianza Cívico-militar Camarada Videlita Yo en el año 76 Tenía 22 años Y este Yo tenía 22 años Y dije Estos pibes Están todos drogados Así que Fernando Nadra Fernando Nadra Mi compañía Todos estos pibes Están todos totalmente De la cabeza Hasta que desapareció De mi íntimo amigo Que era el soldado Steinberg Kichi Steinberg Por el cual fue Procesado y condenado Iñor Era soldado En ese momento En el colegio militar Y a partir de allí Como que Me truncaron Desde lo emocional Para un rato largo De mi vida O sea que hoy A los 64 años Me estoy reivindicando Porque lo que no quiero Es que volvamos De alguna manera A un periodo Tan negro Y tan ciego Y tan brutal Y tan desesperanzado Como lo que De alguna manera Vivimos en aquella época Y este Hoy leía Mientras estaba esperando A mi hija Acá en la En el hospital Roma México Acá al lado Este Había un cartelito De Pichón Rivier Que dice Frente a la desesperanza Y la angustia Lo único que caben Son las pequeñas comunidades Que nos ayudan En la solidaridad A recuperarnos Entonces Yo creo mucho En el tema Del barrio Creo mucho En armar La cosa pequeña Como dice Mujica Primero hay que ser Patrón de la vereda Para después Ganar la calle El municipio Y de ahí Construir Entonces lo primero Hay que fijarse En la calle Es en el vecino En el que está Pasándola mal Tratar de unificar Criterios Frente a determinado Tipo de cosas Y el divisionismo Por el divisionismo Mismo No genera Absolutamente Nada Yo soy un convencido De que la discusión Vos la podés dar Una vez que Te afianzás En el poder Pero si no siempre En cualquier caso Le dejas la vereda Al enemigo Estoy prácticamente Enamorado Del doctor Porque Son discusiones Que yo En serio Digo por ejemplo Aparte de etapas Momentos Yo por ejemplo Estoy en modo electoral Ya hace Semanas largas Hace rato No, no Hace un mes Ponele ¿Por qué? Porque se disputa Ahora el poder El poder Que te dejan disputar Por lo menos El poder Que es electoral Entonces tenés que acumular Y la forma de acumular Son dando A los debates Que te ofrece El enemigo Que des Es haciendo tanta Hace poquito Lo tuvimos acá Compartimos con el compañero Paula Un grupo Y yo veía Todas las discusiones No, porque si Burstein levanta la mano derecha Va a pasar todo esto Y si no Levanta la mano izquierda Va a pasar todo esto Pero la puta madre Estamos discutiendo Boludeces Acumulemos Hay momentos Para el debate profundo Y hay momentos Para La patria es el barrio O es el que está cerquita Al lado El que está al lado El que está al vecino Eso es militancia Claro Y aparte Todo es militancia Pero hay momentos Y momentos Pero no le tires al otro Que lo haga por vos Es decir Vos también con el vecino Todos tenemos que militar Bueno Ese es fundamentalmente Creo que lo que estás planteando vos Y yo por ejemplo En la época Justamente Hablando Yo soy abogado Pero me gusta mucho La psiquiatría Y parece que a mi hija Algo le debe haber traspasado Que hace eso Nosotros fundamos La red de la colifata ¿Vos sos fundador de la colifata? Nosotros íbamos a trabajar Con los locos del Borda Que no están locos Están abandonados Hay muchos que sí Están locos perdidos Pero hay otros Que están abandonados Y en verdad El Borda se transformó En un reservorio de gente Un depósito Un depósito De seres humanos Que están ahí adentro Que han perdido La hilación Con la realidad Pero no por peligrosidad No, te estoy diciendo Porque si no Es que la sociedad Es un peligro para ellos Para ellos Exactamente Es el 80% Armamos esa Se llamaba Con una organización Extraordinaria Se llamaba El Bancadero Que era Justamente Cuando había Todos estos problemas De marginalidad Lo que se está viendo ahora Ahora Lo que se está viendo ahora Entonces Yo lo pongo como ejemplo Porque hay 50 modos activos De poder hacer cosas Que Los pueden hacer Los pibes En sus barrios Y Sin distraerse A lo mejor Mucho tiempo Y cosas así Por el estilo Pero que tiene que ver Con establecer Una red de contención Mínima Como para poder Superar el tránsito De lo que está por venir Porque la gente Lo que tiene que tener Muy claro Que el problema No es hoy El problema va a ser Dentro de un año O un año y medio Porque el efecto De esta tormenta Se va a ver Dentro de un año O un año y medio Ahora Estamos en el Titanic Que acaba de tomar La escora De 45 grados Pero no está hundido Ahora El día que la escora Se ponga brava Ahí yo creo Que van a tener Vamos a necesitar De un gobierno Muy fuerte Muy comprensivo Muy inclusivo Las dirigencias Deben dejar de caretear Y estar en la pelotudez De ver concretamente Con quién Arman Para ver si tienen Determinado carguito Determinado voto Y espero Que esta corriente Que de alguna manera Va a desembocar Yo creo En un gran desastre nacional Tenga por lo menos En los pibes dirigentes La capacidad Como para poder leer Lo que va a pasar En el futuro Que yo les puedo asegurar Señores Que va a ser Tremendo Lo que viene Para el 2019 Y 2020 Sobre todo Para el 2020 Va a ser catastrófico Entonces Para volver A colocar los muebles Pata para abajo Y esperemos Que no desemboque En una espiral De violencia Y de todos Contra todos Y cosas por el estilo Por eso que la lectura Que hay que hacer Hoy En el 2018 De la realidad De lo que va a pasar En el 2019 No es menor Y el reservorio En el que yo trabajo Que es el de la justicia Es determinante Porque la justicia Es el abrevadero Donde bebe León Y la gacela Entonces Si contaminamos Y pudrimos eso Automáticamente Se mueren todos Entonces Por lo menos Que tengan claro Los pibes Insisto Con los muchachos Porque yo ya estoy Saliendo Pero insisto Con los muchachos ¿Qué edad de muchachos? ¿Hasta qué edad? Yo creo que un tipo Hoy que tiene Entre 16 años Y 40 Es el que tiene Una expectativa racional De poder llevar adelante Un futuro de Argentina O sea Vos tenés ahí Una franja De 26, 27 años Activos reales De gente Que está movilizada Que a lo mejor No tiene Tanto compromiso De familia O si lo tiene Tiene una familia Que está en formación Una gestación Y aparte Que por ahí A lo mejor No está contaminado Como yo Que yo pasé El proceso Y no tiene Los miedos Que yo por ahí A lo mejor No terminé De superar Por la muerte De mis amigos De la gente Que yo quise Porque todos Tenemos una mochila Enorme De toda esa La generación Mida Y la nuestra No tenemos ninguna duda ¿Entendés? Entonces toda esa Esa cuestión Uno la vivió Los pibes no lo tienen Gracias a Dios Entonces lo que no puede pasar Esto es lo que yo prevengo No puede pasar Que vuelvan a vivir La desgracia Que nosotros vivimos Entonces para eso Tienen que tener Políticas activas Tienen que comprometerse Tienen que desafiar El poder Lo tienen que interpelar Y sea necesario Mandarlo a recontra Putísima madre Que lo parió Al tipo que de alguna manera Se le pone delante A caretearlos Esta es la verdad ¿Pero a qué te referís Con caretear De los dirigentes? Y por ejemplo La careta del dirigente Es aquel fulano Que aparece en un programa De televisión Diciendo que de alguna manera Este El camino es este Estamos Que se yo Y cuando llega el momento De votar en la cámara De diputados Vota como el culo Entonces Por ejemplo Un tipo como Bocio Perteneció a un espacio popular Que se alimentó Dentro de un espacio popular Y ahora vota lo que vota Bueno A Bocio Hay que interpelarlo A Massa también Porque por ejemplo Está claro De que vos te robaste Una banca Vos te la robaste Vos viniste con un discurso Y me viniste a mentir Porque finalmente Terminás votando Exactamente Todo lo contrario Del espacio Por el cual Hay que cambiar la ley Para que la banca No pertenezca a la persona Sino al partido Entonces si vos No estás votando Lo que el partido decide Me parece extraordinario Pero hoy por hoy Como eso no va a pasar Lo que tiene que pasar Es que Los tipos que de alguna manera Prometieron O pertenecieron a un espacio ¿Qué hablas Ahora más A venir a hablar De un tema De que estaba en la CES Y que había impugnado Se la debemos a él Claro No, no, peor Es decir Apoyando lo que dijo La corte Lo restituyó Y él votó a favor De la reforma previsional Esto es lo que yo digo A esa gente Digo Lo pongo como ejemplo ¿No? Pero podríamos Extenderlo En diferentes espacios En los curas O sea Yo soy un convencido De que el tema Del aborto No es un tema Que no pueda salir por ley Eso tiene que salir Por plebiscito Y solamente votan Las mujeres Y tampoco votan Las monjas Porque solamente Tienen derecho A votar El tema De la ley Del aborto Aquellas mujeres Que cogen Y los varones Y los varones Y los varones En este tema No tienen nada que ver Porque yo no sé Qué es lo que es Estar embarazado Yo no sé Qué es lo que le pasa A una chica Cuando Que ser violado Y quedar embarazado Entonces Las mujeres Son las únicas Personas Que tienen derecho A votar Con respecto Al tema Del aborto Y no Por una ley Nacional Porque es Un hecho Que hace a la vitalidad De las personas Y tiene que ser Votado por plebiscito O sea Que los diputados Y los senadores Que hagan otro laburo Pero en esta No se meten Y esto es lo que O sea Traigo esto a cuento Porque me vino Ahora a la cara Pero quiero decir Muy bueno Hay que hablar Solamente con aquellas personas Que están involucradas En las decisiones En las que están involucradas Como vos no se te ocurre Entrar a una comisión obrera De una fábrica Si no laburás en la fábrica No te pasa por la cabeza Decir bueno Me voy a entrar acá A ferrum A ver qué pasa Sí, igualmente Igualmente Aunque así no se dé Digamos Como un plebiscito Me parece que Es un tema De salud pública Me parece que Debe ser habilitado Digamos Por la ley No, no Lo de salud pública Es indiscutible Por eso te digo Pero Un país Un país Que se considere Digamos Del siglo XXI No puede No legislar Sobre el aborto O sea Es una Está bien Pero la decisión La decisión Del aborto La tienen que tomar Estrictamente Las mujeres No la puede tomar Un varón Es como si saliera Una ley Sobre la vasectomía Sí A ver Concretamente Qué tiene que hacer Una mina Con respecto a mi uretra Nada Porque no tiene ni idea De lo que pasa Entonces En este caso particular Que es un hecho Absolutamente vital Hay que pararse En algún lugar Y como pasa en eso Pasa en tanta cantidad De cosas O sea Vos no podés De ninguna manera Permitir que te bolsiquen Los recursos De la universidad pública Mientras vos O sea Nosotros tomábamos La facultad Le prendíamos fuego A la facultad Nosotros cortábamos La calle Pero los matábamos Los caras corrían De nosotros ¿Y qué vos pensás Cuando hablás De los muchachos Che A mí me tirás ¿Qué es lo que? ¿Lo ves? Hay una tibieza Así como que Pechito frío Boca de Guillermo ¿Cómo? Ahí me salió mal Yo veo mucho celular Mucha internet Mucha red Mucha Instagram Y mucha cosa del estilo Y eso está fenómeno Está muy bien divertido Pero la verdad De la historia Se define en la calle O sea Esto no es Esto no tiene Otra explicación Fíjate los chalecos Fíjate los chalecos amarillos En Francia O sea Macron Era un divino Todo bárbaro Se perfumaba Por mucho menos Con Hermé Y toda la historia Igual también se le hincharon Las pelotas Y acaba de meter Una regulada Que no sé si no le cuesta La presidencia De Francia Y lo mismo está pasando Con el Brexit Y cantidad de cosas La gente se hincha Las pelotas De que de alguna manera Diez tipos Sean lo que le desean La vida Igual yo tengo Otra consideración Los franceses Tienen muy claro Su ser nacional Más o menos Más o menos Te lo dije La vez pasé Te hicimos El 17 de octubre 18 años de resistencia Te trajimos a Perón De vuelta Te volteamos El proceso militar Lo juzgamos Sigo 19 y 20 de diciembre Y los franceses hicieron Mayo del 68 Y una chalequita amarilla Pará Aguantá Hay que ver Analicemos el proceso De Argentina Y de otro lugar Termino el concepto Termino Termino el concepto Pero eso es Europa De eso no me vas a analizar Argentina Pero es su historia Pero es un ser nacional Pero vos Y un montón de gente más Bueno cortamos acá Nos quedamos trompados 24 chalecos amarillos Tenemos que aprender de ellos No es que lo tenemos que aprender Yo no estoy diciendo Que tengamos que aprender de nadie Yo lo que estoy diciendo Es que la verdad De la historia Se define siempre En la calle O sea Lo pongo el ejemplo de Francia Porque acaba de ocurrir Pero podría ocurrir En otro lado Yo estoy de acuerdo Pero digo Los procesos nacionales En cada uno Hoy hace 17 años Del 19 de diciembre Está bien Sergio Pero lo que yo digo Y donde se ganó Lo analizás Yo digo Argentina Durante estos 3 años Con todo el nivel De opresión comunicacional Que tenés El nivel represivo Que tenés del Estado En las 3 formaciones Del Estado El Congreso El Gobierno Nacional Y el Gobierno Provincial Y el Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires Etcétera Con todo eso ¿Vos decís que no hubo Luchas sectoriales En este país? Durante los 3 años Un montón hubo Lo que a mí me parece El señor por ahí No las toma en cuenta Pero yo no te estoy diciendo Que no Lo que está diciendo O sea Yo no estoy diciendo Ahora Eso fue Hoy Nadie está diciendo Yo no estoy diciendo De que realmente No ocurran cosas Yo lo que estoy diciendo De alguna manera Es que No te van a regalar Nada Esto lo tenés que ir A ganar En el único lugar Donde a ellos Realmente les duele Y que no tienen Y a ellos No tienen la calle Y que no tienen No tienen ni política Ni calle No tienen política Y no tienen calle Y la única forma Que tienen de resolver El problema de la calle Es al ovalazo Entonces por eso De alguna manera Tienen que aumentar El aparato represivo Lo que hay que buscar Es agudizar la contradicción O sea Esto no es Ni siquiera la forma Del capitalismo Nosotros vivimos En el suburbio Del capitalismo Nosotros vivimos En los arrabales Del capitalismo Y no es capitalismo Ni siquiera capitalismo en serio Te hago esta pregunta En función de esto Que están diciendo Y vuelvo a tocar El tema de Francia Yo lo que digo es Nosotros a mí me parece Que le pifiamos A veces cuando Tratamos de Contarle a la mayoría Del pueblo Cómo son los procesos Entonces por ejemplo Yo le digo a todos ustedes Lo que pienso yo Del tema El tema de Francia El tema de Francia No lo conoce El pueblo argentino No tiene ni idea De lo que está pasando En Francia No sabe lo que está pasando En Francia No sucede eso No tienen ni idea Me parece que a veces Le pifiamos Cuando buscamos referencias Entonces ¿Me explico Lo que quiero decir? Sí Digo a ver Por ejemplo Lo que pasaba Busquemos un problema Sectorial de la Argentina En el interior de la Argentina El capitalismo no sabe Porque los medios de comunicación Te muestran Lo que te quieren mostrar Bueno Ahora Pero si yo me pongo A contarle lo que pasa en Francia Me perdí todo el año Hablándole lo que pasa en Francia Y lo que yo digo es Bueno Si vos escuchás Radio H Continuete sin contenido Con el compañero Mariano Quiroga Yo lo escucho Pero yo O ahí soy muy humano ¿Lo entendés? A lo mejor El ejemplo de Francia No sé Me parece que toqué Un punto infeliz No, no, no No es infeliz Lo pongo como debate Para la profundidad No, pero lo que quiero decir Es lo siguiente No, no Saquemos lo de Francia Digo Yo lo banco los franceses Los banco los franceses En cualquier caso Lo que pretendo decir Es que Frente a determinado Tipo de medidas Que vienen tomadas De las más altas directivas Del Estado Apoyado específicamente Por los poderes de facto La única forma De poder defenderse Frente a ello Es de alguna manera Con la protesta legítima Entonces no puede estar Pasando lo que está pasando Donde la gente pierde Todos los días Un derecho Cuando Evita decía Donde hay una necesidad Hay un derecho Claramente Lo que estaba Poniendo en valor Con mucha claridad Es que los derechos No surgen de las plantas Y vienen de los repollos Los derechos surgen De las necesidades De la gente Y acá Lamentablemente Desde hace Hace tres años Que nos están Eliminando Todos los derechos Quiero meter un bocado Porque me parece Que es interesante Y si es dable La comparación Con los franceses Con nosotros Porque ellos saltan Por un tema De combustible A nosotros Nos interminamos Pero lo que digo es Hay la política Neoliberal O la quita de derechos Es una política De Estado Tanto en Francia Como en Argentina Entonces Es transversal Trasciende No solo Las clases sociales Hacia adentro De los países Sino que además Como es una política De Estados Porque es un modelo económico Es un modelo De acumulación Es transversal No solo Hacia adentro Sino Hacia los pueblos Entonces Ahí es donde hay que mirar Para mí El tema El tema francés O sea No porque yo me quiera Comparar Como argentino La protesta Del argentino O no protesta Con la protesta Que está haciendo Francia Me parece a mí Que la política Que se está llevando En estos tipos De modelos de acumulación Que son Excluyentes Me parece que es transversal A todos los países Y aparte con estructuras Financieras Que son carroñeras De una brutalidad De una impiedad Terrible Yo igual ¿Sabés que a dónde Me parece que Ir Perdóname Te dejo No voy a insistir Sobre el tema No voy a insistir Sobre el tema Cuando el doctor Decía lo de Las nuevas tecnologías Como forma de comunicación A mí lo que me parece Que nosotros Como movimiento Bien amplio Donde estemos parados Pero dentro del movimiento popular Le pifiamos en eso Porque nosotros Nos comemos El discurso Monopólico Que llevó a la presidencia Mauricio Macri Y que queremos Imitarlo Entonces que decimos Todo el tiempo Che Nos falta Lo que tienen ellos Che Nos falta maquillarnos Como se maquillan ellos Che No usamos los globos Que usan ellos Todo lo que usamos Y ahora ¿Cómo no ganó Mauricio Macri? No ganó con eso Pero chorriándonos la política En realidad Él nos ganó Con la política No con los globos amarillos Bueno Dejame cerrar algo En serio En serio Se va el programa Nos queda un minuto Y es el último programa ¿Estamos? Si quieren Cuando el próximo ciclo Nos sentamos los mismos cinco Y la seguimos Vale Yo me gustaría Y gracias José De verdad No es que quiero cortar Bruto Pero nos queda un minuto Nosotros empezamos este programa Con Gustavo Y quien les habla Y un día vino este señor Silvio Katz Y Te pido disculpas por el hoy Pero estoy Mal de esa luz No, no, yo sé Pero Justamente Justamente Cuando los Escuchamos a Silvio Katz Soldado de Malvinas Combatiente de Malvinas Estaqueado y torturado Por su condición de judío Fui inmediatamente Invitado al programa Y yo no quiero terminar esto Porque nosotros ya nos conocemos Nos escuchamos y todo Pero vos como invitado Que fuiste Y fos parte del programa Y hoy se nombró Y se habló Porque para mí es Sumamente importante El reconocimiento Por parte del embajador Argentino En Inglaterra En el Reino Unido De lo que son Los gobernantes O quienes son Las autoridades En Malvinas Vos como soldado Torturado Estaqueado Y combatiente Porque esto demuestra Que todavía siguen combatiendo ¿Cómo te sentís? Yo me siento Como algo que dijeron Por eso no intervine Porque aparte En el Ministro de Salud Sinceramente Dije ya está Ya lo dijeron No voy a aportar nada Diciendo lo mismo Tiene que ser acusado De traidor a la patria Listo Nada más No tienen que traerlo solamente Tienen que traerlo Y colgarlo de las bolas En el obelisco En la plaza de mayo Donde sea Y disculpen Y disculpen Porque no No es mi pensamiento Soy antibélico Anti No quiero matar a nadie Pero ese hijo de puta Tiene que pagar Por sus dichos O sea Tiene que Yo siempre digo lo mismo Yo me banco con el pecho Lo que digo con la boca ¿Sí? Bueno Este señor Tiene que hacer lo mismo No señor Es un hijo de puta Negrito Querés Gracias No Disculpen Negro Querés Pasar el aviso De lo que ocurrió el sábado Quiero decir que Lo escuchaste En el programa Identidad Colectiva A Silvio Katz Yo no escucho Recordemos eso Si no fuera por el señor Claudio Posse Yo no hubiera conocido A esta gentuza Me voy a echar la cruz A la bombilla No Vamos a decirle A Leandro Carrer Rápidamente Dale 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 Lo del sábado Buenas noches Muchachicos El sábado 22 de diciembre En Pichinche Constitución Se inaugura Centro Cultural Crece desde el pie De la mano De Grupo Saigo A Silvino Matakis Los esperamos a todos José Gueira Millón de gracias No No pudimos hablar No pudimos hablar De AMIA ¿Tenés confianza? ¿Tenés fe De que el tribunal Se va a expedir De acuerdo a derecho? Bueno Yo como marxista No tengo ni fe Ni esperanza La esperanza La esperanza Es lo último Que salió De la caja De Pandora ¿Sabés? Los griegos Decían La esperanza Era una desgracia Yo creo solamente En el trabajo En ir a la brecha Todos los días Y en apretar Lo que hay que apretar En cuanto a los derechos De la gente Tengo confianza En que lo que nosotros Pusimos arriba De la mesa Delante del tribunal Le sea suficiente Para hacer las condenas Que tengan que hacer Ahora Si esto no es así Nos quedarán Otras instancias Hay gente Hay gente Que se está preparando Para la lucha Hay algunos gestos Que no nos gustan O nos han gustado Vos habrás visto Lo del Ministerio De Justicia De la Nación Una manipulación La verdad Un poco escandalosa Así que Nosotros Estamos Como los soldados romanos Atentos y dignos Muchas gracias José Yo lo único que quería decir Es que Le vamos a hacer entrega A Claudio Poce Para que aprenda A hacer cine Un libro De cine latinoamericano A Claudio Poce Y al doctor Guayra Gracias Para que Bueno Uno para que aprenda A hacer cine Y el otro Para que bueno Lo leas Si La editorial es Y le agradecemos Muchísimo Que siempre Nos trae libros Para repartir Octavio Octavio Giatino Obviamente Que conjuntamente Con Pina Solana Han filmado Octavio Giatino Gran Octavio Giatino Bueno Gustavito Se lo dejo Para Pina Solana Que dice Sus últimas palabras En este año Yo Lo que quiero decir Que cierra Un gran ciclo Me acuerdo Cuando te propuse Hacer el programa En el asado En la casa de Larry Le dije Este tipo Tiene que Tiene que hacer Un programa de radio Porque es Por las anécdotas Por un montón De De cuestiones De cuestiones Y la verdad No me equivoqué Encontré un amigo A lo largo De estos dos años Que nos conocemos Lo empecé Entrevistando Y hoy Tengo una relación Prácticamente De amigo De casi todos los días Y me encontré Con un gran tipo Un tipo Con el que crecié Aprendí un montón Y bueno Al final lo quiero A pesar de estar arriba Nada más Bueno Yo agradezco Te agradezco a vos Profundamente A todos los que Invitamos Y asistieron al programa Que fueron los realmente Los que hicieron el programa Que nos bancaron Mi inexperiencia Y tantas otras cosas Pero fundamentalmente A Radio H Por el espacio Que nos dio O que me dio Y ojalá que Bueno Podamos seguir El año que viene Y me gustaría Empezar con este programa Porque Con el doctor Ubeira Tenés Quiero Hablar de la FEDE Eso Hay mucho En febrero En febrero Retomamos El primer tema La FEDE Es una gran organización Sobre todo La parte de sexo Que es la que más Eso es lo que quería Tocar No, no Te digo una cosa Te comento Lo que me pasa No, no Te comento Lo que me pasa Con el sexo No tengo más sexo En mi vida Porque no tengo La plata Para bancarlo Quiero explicarme Quiero explicarme No, no Quiero explicarme No es que compro sexo Es que vos salís Con una señorita La señorita sale con vos Vas a un hotel Que toque el otro Y después no sabés Cuando salís Y no salió conforme Por ahí Te mandan una denuncia Y te hacen pelota Entonces Resolví Con un escribano Voy con un escribano a todos lados Es más peligroso Certifico que la señorita accede A tomar un desayuno Accede a desayunar, accede a almorzar No, no es para tanto Entonces puedo seguir tranquilo No, lo que pasa es que Se tocó una bolsa de pus Que estaba guardada Y después hasta que se derrame Y las cosas se acomoden, como todo en la vida No, no, pero apoyo y creo en las mujeres Absolutamente, condeno al hijo de puta Que utiliza y hace las cosas Pero me siento inhibido De cierta mujer en lo cual Me da miedo, la verdad Sí, pero todo esto va a volver nuevamente A su cauce dentro de poco tiempo Lo que pasa es que una vez Que se empodera a alguien Es muy difícil de alguna manera volverlo atrás Y esto es lo maravilloso que ha pasado Yo soy padre de tres mujeres Mis perros están capados Así que imaginate Mandan todas ellas en mí Mujer cuatro Soy padre de tres Y naturalmente Me parece que es un momento Extraordinario de la mujer Absolutamente Creo que tiene que pasar Tiene que salir Va a haber errores Seguramente va a haber matchas Y retrocesos Pero lo fundamental Es que esto va a una manera A volver a su cauce Y a su carril normal Yo creo que en poco tiempo Pero claramente Los varones tienen que tener muy claro De que hoy tienen pares En los países socialistas Como en la Unión Soviética O en Cuba Desde hace mil años Que el problema lo tienen Absolutamente resuelto Desde el momento Que las mujeres fueron a la guerra Desde que las mujeres Se ocuparon de la industria bélica Y de alguna manera Vos ves que las sociedades Por ejemplo En el caso de Arducia Tienen una relación Absolutamente fluida Normal entre varones Y mujeres Por la sencilla razón De que Los que sostuvieron la guerra Fueron tanto las mujeres Como los varones Entonces claro En las sociedades En las que ha habido Más arquetipo patriarcal Y donde la mujer Nunca tuvo la posibilidad De desenvolverse Todas esas cosas Han tardado mucho más Pero De a poco Esto va pasando En cierta medida También está ocurriendo acá Con el tema de la pobreza La necesidad La falta de laburo Para mí es Lo hablábamos con el otro De la feminización De la pobreza Totalmente Porque la que lleva adelante La casa Y la que lleva adelante Todo Soportando un marido Que no tiene laburo Siempre la mujer Yo La verdad que no sé Cómo hace una mina Con un pibe colgado De la teta Menstruando Con uno dolor de ovario De la puta madre Que lo parió Volviendo del laburo Y todavía por encima Aguantar al dorima Que Por ahí la comida Está fría Y hay un montón De mujeres Que se bancan eso Todos los días Y que son las que paran La olla Y sostienen la casa Y bueno Nada O sea Creo que en determinados lugares La mujer tiene un comportamiento heroico Y en algunos puntos determinados Vos decís El sostén De que no se vaya Toda la puta madre Que lo parió Tiene que ver Tiene que ver con la mujer Así que Las únicas que fueron A reclamar a Plaza de Mayo Habiendo tantos machos En la República Argentina Fueron las mujeres Eran las minas Y las únicas que pusieron la cara Y fueron desaparecidas Fueron las mujeres O sea que La verdad Es que los varones De la República Argentina Cuando llegó el momento De poner los huevos Arriba de la mesa Las únicas que giraban Alrededor de la Plaza de Mayo Eran las minas estas Y sigue Así que sigue Así que Y muchas de las señoras Que yo veo en AMIA Son mujeres Las que siguen reivindicando Las chicas de memoria activa Y cantidad de gente Sí, sí, sí Y Olga Las siguen De todas Laura Ni hablar Siguen hablando Del tema de sus víctimas De que se yo Y son la memoria activa De la República Argentina Así que A las minas De la República Argentina Salud Entonces conmigo El escribano Se cagará Se cagará Perdón No quiero interrumpir el clima Pero Como siempre decimos Con Sergio Desde muy chiquitos Que no se corte Gente Por favor Bueno Esto ha sido Busto recortado 2018 Hasta febrero Hasta febrero Que volveremos Y no sé En qué horario Quintra Quintra Bueno ¿Listo? Mariano Quiroga Los controles Y son burbano También en la imagen Y controles Gracias Lean Gracias Claudio Silvio Doctor Muchísimas gracias Y despídense Amigo No, no Llamé Hasta febrero Listo Nos encontramos En febrero Chau Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar Hasta la H Va a dejar de ser muda Radio H Chau 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 Gracias.